Pues muy bien, me voy a echar un vistazo, bueno, para que veáis un poquito lo que os hablaba Supongo que esto será el escenario de las pruebas, ¿vale? Rodri, no sea sinvergüenza, ¿eh? No sea sinvergüenza, Rodri ¿Qué tal pasa en el ojo, polo? ¿Has visto? A ver, es que... Pasé una mala vida Flesh, escucha, hazme spoiler, ven para acá Hazme spoiler, a ver, yo estoy viendo aquí ya lo de las pruebas, ¿eh? ¿A quién conoces? ¿Con quién hay que tener cuidado de los gringos? ¿Ese se pasa a Minecraft como en 15 minutos? ¿Qué? Ah, es speedrunner ¡Ese es Junlan! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¡Polín! ¡Polín! Hostia, no Los guiris Están buscando un sitio donde ir a tomar el sol Y ponerse hasta arriba Bueno, los guiris y Yuste Yuste no tiene que tomar ya el sol ¿Cómo va el equipo, señores de la arena? No, no, no se puede hacer equipos Esto es solitario Esto es cada uno ¡Grandes cepacitos! Mira, le es que es como un señor mayor Está perdido Desorientado, no sabe a dónde ir Pues este es el futuro distópico que nos espera por estar suscritos a Yohuan, ¿eh? Lo veis, ¿no? La bandera En fin Mira, está Bribor ahí también ¿Siro le has visto o no? O sea, hablando de señores mayores desorientados Está por ahí Black ¡Ese lo batillo! ¡Hostia! Y Agüita, ¿verdad? ¿Dónde estará? YANUG Grande, ese menos 13 ¡Ah! Está por ahí sucio también ¡Grandes en A.U! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal está? Muchas gracias por la RAE Y bienvenidos Pues esto va a ser La prueba de... De agilidad Va a ser algo así Va a ser... ¿Por qué? ¿Sabe mucho? Agüita ¡Venga más! ¡Venga más! Ven para ser rec Aquí será Venir por acá Aquí Supongo que habrá que ir restando Así Se va todo lento, ¿eh? Así, ¿eh? ¡Mortalizador! ¿Qué pasa? ¿Qué tal está ahí? ¡Grandes en A.U! ¡Suéltame el tardillo! Bueno, ya veremos Bueno, va Hoy es prueba Tutorial ¡Qué guapo! Solo son 20 personas Que se van hoy ¿Sabéis? De 200 Yo creo que podemos quedar Por encima de ahí, ¿no? Acabo de recordar Ya están haciendo No puedo dejar de mirar Tus tetas Ya están haciendo aquí Gestiones, ¿sabes? De yo creo que podemos Sobrevivir 120 Yo me la suda, tío Me la suda Soy Paco, tío Me parecía Bastante guay Matar a la peña En esta skin Como el doble de un brillante Grande ese jujillo También Que antes le hablé Y no lo encuentro En la agüita Vale, te sigo para Investigar cosas Te acoso ¿Apolo? ¿Qué pasa, tío? ¡Eh, el polo! ¡Qué grande! ¡Claro, cabrones! Esa skin, tío De Trayhard Ha visto Sí, de Trayhard Tú, hace que no juegue Hombre, la tuya Es de más de Trayhard Trayhard ratón Trayhard ratón Yo voy a jugar Trayhard ratón La buena es la de agüita O sea, es re con problemas mentales Es increíble, ¿eh? ¿Qué habrá visto su skin Para tener esa cara? Vamos a buscar la peña Estaba entre esta Y una de De Nicolas Cage Hombre Ah, la de Nicolas Cage ¿Qué son todas las caras De Nicolas Cage? Lo que pasa es que Es solo un Nicolas Cage Muy grande Pero parece un pitulín Entonces, digo No me arriesgo a que me termine Pero te voy a subir la voz Vale, vale A uno sí, ¿no? Me subo un poquito, ¿eh? Si se escucha abajo Vale, pues ahora Ahora la subo Ya, ¿eh? Esto es más hacer el coito Que sopesarse ¿Qué estáis haciendo aquí el coito? ¿Estáis ahí coietando? El micrófono de la webcam, tú No tengo otro, tío La esencia ¿Qué pasa? A ver, se te entiende Sí, sí Sí Vale, guay Un poquito bajo, ¿no? Yo me la voy a subir también un poquito ¿Joseju? ¿Qué pasa? Josep en catalán Kiss a home Uy Vale, ahora yo creo que un poquito mejor ¿Bandera que es de Portugal? Ya, te iba a preguntar Digo, la bandera esa suena Hola, buenas tardes ¿Qué dices? ¡Hombre! Grande ese chavito Hola Hola Ya, es horrible, ¿eh? Lo del botón, ¿eh? Sí, sí Ah, bro, la clave va a ser No ponerse el pulso de la palabra Siempre se puede poner, claro En lugar de combate Es que O en alguna tecla O en el string deck O algo de eso ¿Soy el único que escucha a la gente a la izquierda Y está a la derecha? No, no, no Somos todos dilésicos Vale, vale Ay, qué mal rollo Ah, ah, ah Es una fiatura Es una fiatura Es una fiatura Es que Yohuan Escucha así Ah Yo creo que Pazos está intentando Descubrir cómo hablar Bueno, nos podemos girar los cascos, es verdad Estoy hablando ya Ah, guay, guay ¿Qué categoría tiene esto? Minecraft Piscinas Y esas cosas Igual era Special Events A lo mejor tiene algo de Rivals, ¿no? Pero no he visto nada de De categoría No quiero ser el primer racista En este servidor Pero lo eres Los ingleses ya se están organizando Pero he oído a gente hablar raro, ¿no? Ah, pero si son ingleses no pasa nada Hay Hay Peña Speedrunner Hay gente buena, ¿eh? A ver La idea es no jugar a esto pensando en ganar Claro O sea, que es bien Esta gente no tiene ni idea de De Mi nivel de incompetencia Mira, yo lo primero Yo lo primero que he oído Al entrar aquí Ha sido A un tío diciendo Guau, tú Los escudos están open Pero la gente va El meta, ¿no? ¿Qué haces esto? En la nueva actualización Lo que se lleva ahora es Yo solo sé que a la C Me agacho y ya está Pero no he visto mucho más Del nuevo menú y todo eso, ¿eh? Pues me la acabas de descubrir, la verdad Claro, pues a ver Nos pasaron un PDF a todos Sí, si apretáis a él Tenéis el PDF Y luego hay un botoncito Que te lleva al de esto de fabricación Que no he entendido nada Ah, eso también El nuevo menú de, sí De crafteo y todo eso Guau, yo no me entero de nada, ¿eh? O sea, es increíble A ver, es una movida Hola Sí, Polo, pero tú sabes que yo De por sí me entero de poco Imagínate Ya Un juego de Ubisoft El árbol de habilidades este Esto es como el DayZ, ¿vale, chicos? Lo mismo Piensa que Esto está basado en DayZ, ¿vale? Entonces, si habéis jugado al DayZ Seguro que os mola O sea, aún peor, claro Si hubiese sido Minecraft Aún me ha... Pero dentro Perdona, el DayZ Es uno de los mejores juegos del mundo No, no, si lo digo por mi inexperiencia en el mismo Claro, digo, así Pregunta A mí también se me escucha como Un poco de petardeo estática No Lo normal La gente yo escucho como si estuvieran detrás de mí Pero en torno a mí Claro, yo escucho como que me atraviesan Y así Es dificilísimo encontrar quién está hablando, ¿eh? Es buenísimo Es terrible, es terrible Sí, sí, ¿eh? Gente que reconozco más o menos Pero lo demás es un putísimo Cristo Las voces de la cabeza No, pero incluso Incluso Intentar orientarte por donde escuchas, ¿sabes? ¿Alguien me puede decir si me escucháis, por favor? Sí Sí, José Ojo, sí Quien ha preguntado, claro Quien ha preguntado ¿Qué es ese ruido? Grande ¿Qué cojones? Hola ¿Qué cojones? Hola De mojorcillo por ahí ¿Se llama bienvenido? ¿Yo? Hola, bienvenido Vale, es pri, es pri Claro, digo que bienvenido El Yelas Nada mal, ¿eh? Aún así Tengo que decir que estoy contento porque Estas conversaciones son como muy civilizadas Que recuerdo alguna que otra serie Y luego cuando empecemos Te voy a meter un tiro en la nuca Sí Nos podemos manifestar y no hacer las pruebas, ¿no? Rollo de No, no, yo he venido aquí a no hacerlas Rodeados a un árbol Todos con la manita cogida Hola, bailen Y el premio para Juan El 15M La M es de Minecraft Claro Eso es Fino, fino ¿Qué eres? ¿Eres el limón ese de Hora de aventuras? ¿El limón? No sé quién es ese recabollado Pero es lo mejor Ese recabollado, sí, sí No puedo dejar de mirarlo, lo siento Es verdad El limón No, pero me gusta la idea de que sea limoncio, ¿eh? De Hora de aventuras también Yo puedo ser lo que queráis Hombre, agüita Ya sabemos que Lo que sea Yo, el chat de voz Me vuelve un poco loca, ¿eh? O sea, suficiente Tengo con las voces de mi cabeza Como para escuchar Hay gente que está a tomar por culo Y la escucho en mi cabeza Eso es O sea, además se escucha mucho, sí, sí Sí, sí, sí Pero bueno, no pasa nada Yo creía Yo creía que hoy No van a las EFs, tú No van a las EFs, no Es malísimo esto Juega, si ha arreglado algo Algo del ¿Alguien de aquí es tryhard En el Minecraft? Es que Minecraft técnico, así que Faltaba el mucha peña Claro, o sea O te hago una granja O Tengo miedo Esto tiene cero Ya, ya, tiene cero Tiene cero El menú este de construir cosas Y está a punto de decir Oye, me bajo Espérate Va a ser más ras que otra cosa Yo creo, vamos Y Pero bueno, hoy es día de pruebas Pensaba que no iban a eliminar a nadie Pero 20 caemos Habéis visto Sí, sí El El tutorial este de He leído un poco Pero Me encanta tu cara Es muy especial Perdón, estaba oyendo porque me dan miedo las mujeres Soy una, pero me dan miedo Felipe Entendible Me gusta tu skin Está muy guay Me encanta tu cara Son como conversaciones que escuchaba en el instituto Es que no se me da bien hacer amigo Bueno, no sé si soy fenefato Soy fenefato Yo tenía la skin de Otherwild también Pero tío, que va Es que se ve fatal No funciona ¿Has escuchado hablar de Otherwilds? Claro, te suena Qué grande, Otherwilds En verdad no es mala idea, ¿eh? Dejar de jugar a Minecraft y ponernos todos a hablar sobre Otherwilds Estoy de acuerdo Ya ves Pero no, que hacemos de spoiler No podemos hacer esto Sería un eventazo Yo creo que puedes estar horas hablando sin hacer un solo spoiler Pero podemos mirarnos y suponer lo que pense al otro Y ya está De hecho, esa va a ser una prueba Nos ponemos todos juntos, habla alguien y tenemos que adivinar quién ha hablado Y el último que le toque, eliminada Es que cuesta que flipas en contra de la gente Sí, sí Una barbaridad Se oyen estrategias, ¿eh? Por ahí Yo creo que la gente se te va a matar ya porque Como tienes la cara en plan medio dormida La cara medio dormida, o sea Maneras de no ofender a alguien, sí Es que he escuchado un guiri y he ido a buscarlo, perdón No pasa nada He escuchado un guiri y he ido a buscarlo Agüita Agüita, te lo prometo Te lo prometo Cabra Me está costando la vida no soltar ciertos comentarios Que sé que igual, ¿sabes? Te lo prometo, tío Me siento en casa porque estás tú Pero luego hay gente que no me ha metido Que me ha ofrecido negocios, cabra Así es No sé qué decir, Polo Yo estoy a tres parsec de ser expulsado del evento Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, chíjame, ayer Juanma me notó con echarme por decir que le iba a matar O sea, que hoy se puede venir fermaban, ¿eh? Buenas tardes Buenas Buenas tardes, buenas tardes El problema es que no sale el simbolito del audio cuando hablas Que, por ejemplo, es el típico de servidores ¿De abajo a la izquierda? ¿Dónde? No, pero, o sea, no digo yo, sino de los demás Ah Claro, para cuando Bueno, no sabes si están muteados o simplemente te están ignorando Ya Bueno Hay una persona que me ha preguntado que si las balas de pistola tienen caída Y me ha asustado y me ha ido Hostia Bueno, Pazos, eso está bien Porque te han visto con cara de entendido Entonces no te van a matar No, lo peor es que quien te lo está preguntando entiende, claro Es el tema de decir Y la bala tiene caída, ¿eh? En Minecraft Hola Estamos aliados El rec trasado es el mejor rec, ¿eh? Es que es una cosa loquísima Hombre, lo es, lo es Mira, tenía que ver inclusividad Lo peor es la voz que no concuerda nada con el cuerpo Es que es una fantasía, ¿eh? Por cierto, al final Soy mujer, de color verde, hombre Lo tengo todo Lo tengo todo, papi Así es Y tú, Rostri, o sea Por un lado pareces un poco como Jesucristo Pero luego como No sé, con la bandana esta de feliz cumpleaños, ¿sabes? Claro, puede ser o Jesucristo o mis universos Sí, es un poco eso, ¿eh? O del Málaga Yo opto más por la despedida de soltero O del Málaga O despedida de soltero, claro O del Málaga Jesucristo del Málaga, sí Eso es, sí, sí Despedida de soltero de Málaga Se va a vivir a Madrid No puedo, tío Jesucristo haciendo una maratón Un poco sí, ¿eh? Un poco sí Otra rama no, pero correr Además es que tiene patucos Tiene patucos Tiene patucos, tío Qué fantasía, tío Qué fantasía Es que, tío Era la skin con la que jugaba yo en 2011 Digo, va No puedo no venir Vestida de Jesucristo Pues es gracioso Pero yo, ¿por qué me he puesto esta? Pero yo la que tengo Es la de Steve Pero con la cara de Agüita Claro, podrías haberte puesto Una de menos friki, ¿no? No, no Es que la que tengo es O sea, iríamos tú y yo a juego, ¿eh? Es también así, ¿eh? De hecho, se le ve el culillo Que es la más clásica No, hombre Pero es que esta queda poderosa Creo que la acaban de cerrar Esta, además, es personal Es la que nos hicieron Para el otro server Que hicimos en su día Para el roleo De Juego de Tronos Ha habido un pequeño momento Está guapa, está guapa Voy a poner la categoría, sí Uy, entonces si hago así Se... Bueno, bueno Eso no me gusta Cuatro minutos hay reunión Vale, cuatro minutitos, ok Bueno, de Vistante Éramos el grupo más poderoso Vamos a poner la categoría De Vistante éramos el grupo más poderoso Nadie podía enfrentarse a nosotros Éramos tres personas Oye, entiendo que al final Lo de las alianzas No se pueden hacer Ni nada, ¿no? Ahora no En principio Mañana Dijeron mañana Que el día número uno Lo acabamos de probar Vale, vale A ver, yo es que Claro A mí me rompió un poco Ey, Zao, que date la vuelta yo Eh, eh Me late la vuelta ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estás? Vaya skin puto abollado Dios, es increíble Cinco veces campeón del Mr. Olimpia Hostia, es verdad, tío Vaya fantasía Vaya fantasía Tío, es Jesucristo Lo intento Tío, me gusta mucho La skin de Felipe, eh Capta perfectamente tu esencia Es de la Uter, loco ¿Te has jugado a la Uter? No, pero dijiste Si no hago llorar a un niño Me cuesta mucho jugar videojuegos Me habéis quiqueado, tú Ya Yo quiero ganarle a gente El niño que va a llorar Lo llevas dentro Claro, es que En ese caso el niño serías tú Es el problema Vale, me lo pienso Me lo pienso Ay Bueno, veremos a ver Bienvenidos a un nuevo video De Call of Duty Eh Tiene un pájaro Fuera de aquí Si me veis No me matéis Seré vuestro amigo Black, ¿por qué tienes que escogerte Al más traje De la alianza temporal? Supuestamente dicen Que me va a ver Todo el mundo Y que me van a matar Pero bueno Joder Bueno Ni me va a ver todo el mundo Porque estoy mamadita Yo sinceramente Si te voy a pedir Bueno, no está mal O sea que no sé Bien Pues ya veis Se puede Bueno Nos hemos encontrado Como una violencia De normal no violencia Yo entiendo Yo lo sé Con alguien le diría Buenas tardes, hola ¿Qué tal? Y luego ya Hola Felipe Claro, yo Yo esa sensación Y esa necesidad De la gente De matar a los demás Yo sé Hay que vérselo Ya no sé Llevarse bien Nadie está sorprendido Que en todo este pueblo No haya ganado Somos nosotros Es un género Exacto Somos nosotros El ganado Oye, una pregunta Lo de que José ¿Nadie lo va a hablar? Eh... Ya, lo estaba pensando Antes Sí No he querido comentar Nada por... Es que... O sea, es que Como lo comentas Sin parecer tú El problema ¿Sabes? Claro Es que es... Encantado, chicos Un placer Hola Un gusto Un placer, encantado Es que no sé Quien habla En mi cabeza Ya Es una locura Lo de ellos Vengo del Diceta Ya lo siento Esto es muy diferente Bueno, yo vengo del Diceta Ya Ahora mismo Se nota dolor, eh En sus palabras, eh Vengo del Diceta Debería ser parecido O sea, por lo que han dicho Esto es más Diceta Que vine, creo O más... O sea, es un desepad Yes, sir Claro, yo me... Yo imagino algo así Algo de ese rollo Pero no puedo Pero porque es rec Es que no entiendo O sea, ¿qué te ha pasado? Ha fallecido Que tiene que tomar... Claro, que tiene que tomar Un ogro Para que le sienta mal ¿Sabes? Claro, pero con esta Es que puedes pasar por encima Y no le das cuenta Porque parece que este es penecido Puedo ser una babosa Una larva Claro, claro Un rec Un... No se nota Está bien elegida Y José Hugo Se ha quedado como... Como le ha dado un pantallazo, eh Que sí Se ha quedado... Se ha quedado mordiéndose el hombro Sí Hay que ir al Discord, creo Había dicho algo de Discord, sí Ah, en Discord Vale Nos vemos en Discord Pero no hay nadie de momento Claro, a ver Quieres el primero, ¿no? Que abre... Esperamos, esperamos Peña hay, eh Que me lo he metido yo Pero vamos a ver ¿Sí? Sí Ah... Chipi, chipi, chapa No, por Dios No lo mencionemos Supongo que dirán algo, ¿no? Por el Discord también También recordar lo de... El modo emote es cuando sea el PvP, ¿no? Entiendo que es... La reunión se retransmite ¿Cómo estás? ¿Qué músico? Supongo La reunión, la reunión está buena No puedo creer que te veas Sí Sí, ahora la reunión Los chicos en Global Meeting Ya está la gente Vale, ok Ok, vamos pa' allá ¿Cuándo te viene el server ayer? ¿Se retransmite por directo o cerramos streamo? Vale, vale, o sea... No, no, se puede ¿Cómo le sabe el Rosely? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Muy bien Muy contenta Ay, Dios mío ¿Entonces qué? ¿Cómo va a hacer la chica? ¿Alianza? Escúchame, no he jugado en mi vida a Minecraft No, me tienes que salvar, ¿eh? Vale, estamos Ok, ok, ok Anotado Esa musiquita que estáis escuchando Del Global Meeting, entiendo Yo también 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 Es que yo Yo vi tu nombre Y yo ¿Qué es eso? Es Agüita Agüita Sí, sí, sí Ni de fondo hablando Agüita En el puto Minecraft En vez de meterse al SD No, tiene Estarato Particuno, ¿eh? De moderado ese, supongo Estáis escuchando esta música, ¿no? Sí, sí, sí Dios ¿O no? ¿Qué estáis haciendo aquí? Un andaluz Silencio Silencio Y únete a nosotros Eso es Vale, me parece Vale Vale, está por aquí El 11 segundos Ah, cojones Que no tenía puesto el micro Ahora Vale, ¿se me escucha, Ale? Juan, el lápiz más afilado, tío De la cara Vale, perfecto Eh Ok ¿Y yo qué coño le doy aquí? Vale Esperamos un poco, ¿no? A que entren Bueno, ya somos 140, en verdad Está entrando la gente rápido Unos burpees Hola, Ale Fucking burpees Creo que hay gente por el... Estamos ya en el Discord, ¿eh? Por si alguien no está Eso No hay nadie hablando en la reunión No, de momento no Ha acabado la Juan Me ha aparecido a Juan en plan... Pero bueno, han quitado la música de ascensor Sí, está esperando a gente Oís voces Oís la gente que habla por el... Por el Minecraft Joaquín Cerdo Pero es que dices Te mato, ¿eh? Joaquín Cerdo Oye, el tema chat ¿Se puede mirar en directo o no? Hay que poner emotes Ah, buena pregunta En directo dijeron que emotes En el PvP creo que es Para que no haya el tema de ayudas y demás Eso es Muchísimas gracias Sí, hasta las alertas creo Mutearlas Sí, mutear las alertas También han dicho que aconsejable Que quitemos las alertas Y que quitemos todo Que me vaya de mi casa Te da pistas con dos acciones y tal Yo es que lo tengo tan pequeño Que no lo leo O sea que... Ah, yo es que ni lo tengo La... Gracias ¿Qué ha sido? Pero qué coña, tío De momento nada, ¿eh? Estamos esperando ¿Está alguien hablando ahora mismo en reunión? No No, todavía no hay nadie hablando Mira todos tumbados Mira, tumbad yo también Hay un modelador por aquí Que en las normas del Discord Dice que pone Que una vez empieza No se debería mirar el chat Vale Vale Yo lo voy a poner En modo emotes entonces Pues nada Habrá que poner en modo emotes Y ya está ¿Qué mira, po? No se ves Ok, somos 187 Ale, es difícil que sabe quién falta, ¿no? Eh, yo creo que estamos Que diga yo quién falta Porque justo las personas que nos faltan Son como 19 más o menos Entonces Vale 188 Estamos más gente Es que personas faltan, ¿eh? Atentos De puta madre, ¿no? Sí, sí Ah, mira, si 189 y tú ¿Ves? Somos 200 Faltan 19 Somos 189 A no más Y la gente porque está tumbada Por venir Y por participar en esto Esta idea surgió hace ¿Estáis tumbados o algo? O sea, por algo Por ahí 2022 Silencio Sí Hace Después de los Squid 1 Literalmente O sea, como una semana después de los Squid 1 Hace mucho ya El Yogi Hace mucho tiempo Y esto han sido un montón de reuniones Nos ha visto a todos tumbados en el Minecraft Y en fin También Eufonia es un equipo muy ocupado Y hacen un montón de proyectos Entonces pues esto al final ha salido Así que gracias a todos por estar por aquí Esto es un Battle Royale De cuatro días Ya tenéis el itinerario Tenéis en el Discord si lo queréis ver El día 1 va a ser de tutorial O sea, hoy va a ser un día tranquilo Pero hoy mueren 20 personas ¿De acuerdo? Hoy os vamos a enseñar Para Juan es tranquilo El día que mueren 20 personas Ya habéis visto En fin A lutear A curarnos ¿Vale? A lo que mañana va a empezar Y se va a hacer una serie de pruebas Que tenéis ahí en el itinerario ¿Vale? Que es parkour, combate Y no sé cuál era la otra Y se van a generar una serie de puntos Las 21 personas con menos puntos Luchan a muerte Hasta que quede una Y esa persona que sobreviva Llega mañana al Battle Royale ¿De acuerdo? Pero hoy mueren 20 personas Así que hay que espabilar Porque ya te digo O sea, no sé cómo serán las pruebas Pero Va por puntos O sea que ¿Ves? Va por puntos Lo que has dicho Y mañana ya empezamos En el Battle Royale Ya mañana nos sueltan en el mapa a todos Y mañana ya luchamos por sobrevivir Con todo lo que habéis visto De los monumentos De las curaciones Del luteo Bueno, hay animales No solo te pueden matar jugadores Te pueden matar una trampa Te pueden matar animales Hay muchas cosas ¿No, Ale? Sí, claro Muchas cosas Ahí está Y el día 3 y 4 Es lo mismo, ¿vale? Una duda que mucha gente tiene Por cierto, esto habrá que decirlo en inglés Aquí hay gente Aquí Tenemos a Piri para traducir Ah, vale Ahora lo dice Esto habrá que decirlo en inglés Dice el que dao Tema de equipos ¿Vale? Porque se dijo Que las alianzas podían ser De hasta 4 personas A ver, os explico rápidamente Que lo diga Juan en inglés, tío Que esto Bueno, hay gente que estará de acuerdo con esto Y hay gente que no Esto es un Battle Royale Donde solo hay un ganador Y ese ganador se lleva 100.000 dólares Porque al final esto es un Rivals Y el dinero lo pone Twitch ¿Vale? Entonces, si nosotros hacemos Que cada persona De manera automática Desde día 1 Pueda jugar con quien quiera Pues se juntan 4 pros Y se van a limpiar el lobby entero Entonces, esto va a ser un evento Un pelín distinto En el sentido de Que la puntuación que hoy tengáis En la primera prueba En el primer día Va a ser lo que va a condicionar Donde aparecéis en el mapa Es decir Las alianzas Se van a hacer in-game Tú a lo mejor Apareces con alguien que conoces Y de puta madre Le dices Venga, invítame al equipo Tal, guay Pero a lo mejor no Y a lo mejor prefieres ir solo un rato De repente a lo mejor Te alías con alguien que tal Y luego te traiciona O sea La gracia de esto Es que va a haber Como una interacción Que no se ve en otros eventos La gracia Que dice Juan Es que sea Battle Royale Por si no os habéis entendido ¿Vale? ¿Qué está contándonos? No, la gracia del Battle Se quiere matar O quiere estar contigo Hasta el final de vez Que sea un Battle Royale Vamos Sí, Ampi Así es No había dinero No hay nada que hacer Uf Lazy Dios no lo querrás Claro La traducción Lo que dijo por dos Vale, perfecto Entonces las alianzas Las haréis en el mismo mapa ¿Vale? Esto va a ser muy De que cada uno Acabamos en una parte del mapa Y hay que sobrevivir Hay que adaptarse Y hay que intentar Pues eso Que no te traicionen Y que no te maten Va a haber monumentos también Que son como edificios Y partes del mapa especiales Donde habrá mucho loot El primer día Que es mañana Habrá como una especie De petrolera En mitad del mar El otro día Habrá un laboratorio Y el tercer día Una mega ciudad destruida Todas las personas Que vayan a estos monumentos Van a ser pues Gente que va a tener Muy buenas armas A pesar de que ahí Va a haber mucho PVP Seguramente ¿Vale? Y otra cosa Que va a haber durante el juego Van a ser desafíos Es decir Estoy jugando Y de repente ¿Le suda la polla A esta gente? ¿O qué? Lo que está diciendo Si matáis a este jabalí O a lo que os pidan Que matéis Os van a dar un drop Que podéis tirar Donde queráis Y podéis hacer Atentos a esto ¿Eh? Curaciones, minerales Lo que os haga falta Es como si fuese el WoW ¿Vale? En el World of War Cuando salta una misión De mata a cico jabalí Pues más o menos lo mismo Esto lo que hace es que Pues eso sea todo muy dinámico Que hermosa Siempre haya movimiento Siempre haya algo que hacer El PVP No va a estar siempre activado Tenemos una cosa Que se llama El Pacto de Caballeros Esto no tiene absolutamente Nada que ver con ninguna película Que en el título Contiene la palabra hambre Pero hay un pacto Que se activará Y se desactivará A los delatan Se la suda, tío El Pacto de Caballeros No habrá PVP Esto lo escucharéis ¿Vale? Están por Minecraft ahí Entonces habrá PVP Lo digo para que Que habrá Un ratito de calma De acuerdo Todos los días Para que podáis Tranquilos Y hacer vuestras cosas Solo digo por ahí PVP Vuestro mundo alerta Porque cualquiera Te puede matar Y nada El primer día es eso El tutorial No sé si hay algo más Que yo me esté dejando Ale También decirlo en inglés Para la gente Claro Va a decir algo en inglés Ya para las pobres Ahora sí Ahora ya no la suda a todos Arrasaste con mis notas La verdad Ya dejo todo Perdón, tío No, no No hay problema No hay problema Creo que a ver ¿Qué faltará como especificar? Bueno Si alguien tiene por supuesto Alguna pregunta Lo podemos subir aquí Y resolverle la cuestión Sin problema O sea Si alguien tiene algo Oye, ¿qué pasa con esto? Claro Pero en inglés no Vale De hecho hay cuatro solicitudes De Spring De Oli De Chocas Y de este nombre No lo estoy viendo ¿Cómo no? No veo este nombre Ah, porque tengo el modo de streamer Coño Vale, sigo sin verlo Bueno ¿Subimos a alguien? Eh, sí Perfecto Spring, si quieres Ahí está Buenas Buenos días Buenos días ¿Qué tal, tío? Les quería preguntar Del pacto de caballeros Cuando se realiza el pacto de caballeros Te podés morir por otras cosas Tipo, aparte Como las trampas Los mobs Ok Tipo el pacto de caballeros Solo pvp Solo pvp Sí Es pvp Pero te puede matar un oso Por ejemplo Ok, excelente Eso es lo más que yo No es que seas inmortal Es que no te puede matar Otro jugador Claro, claro Por cierto, una cosa Hay fuego, amigo Lo de reanimar ¿Qué pasa? Que las alianzas se hacen Como si esto fuese el Rust Que puedes invitar A la persona que tienes delante Te invito a mi equipo Venga, acepta, tal ¿Vale? Hay fuego, amigo O sea, podéis mataros sin querer O podéis hacer una alianza con alguien Y luego traicionarlo Yo entiendo que mucha gente Va a tener miedo a hacer estas cosas ¿Por qué? Porque nos conocemos un poco entre todos Porque existe Twitter Y porque existen las comunidades Y nos vamos a rayar Yo no juego a pvp nunca, mi vida La gracia es que eso esté ahí ¿Vale? Entiendo que después Puedes ser un hijo de puta Pero al final esto es una competición Y yo de verdad Creo que aquí debería estar todo permitido Y que esto debería ser muy hardcore El que lo quiera hacer que lo haga Y el que no que no lo haga Y ya está Pero al final es eso Estamos compitiendo siempre de forma amistosa Obviamente No se permitirá jamás Ninguna falta de respeto En fin, como en todos los eventos ¿No? Pero que hay fuego, amigo Básicamente Perfecto Eh, nada más ¿No es sprint? Nada más, hermano No es murfe ¿Vale? Relájate Ya, es que Sprint va volando en esto Siguiente Ah, Stalius Stalius, perdón Hola, hola Buenas Hola, ¿qué tal? Este, tengo una duda No sé si soy tonto Y no leí O, ¿qué onda? Pero Este, los drops que dan Los desafíos La más gente lo puede ver O sea, los Como los paquetes No No, los que pides tú Solo tú los puedes ver Ah Ah, ok Entonces no se van a ver en el cielo Sí, es a Seiken Ah, no En el cielo sí Pero me refiero En el mapa no es como que los van a ver los demás Solamente si están cerca Pues los pueden ver Claro Pero pueden lootearlos Claro Pueden lootearlos Eso es Ah, ok, ok Ah, vale, perfecto Bueno, es todo ¿Se llama styling? No, no Styling Styling Bueno, suerte O algo así Vamos a ver algo Oli Hostia, mucha ¿Cómo te sale? Pues no soy nada colgado O algo O quédate aquí Buenas Buenas ¿Qué pasa, Oli? ¿Qué tal? A ver, solo quería preguntar el tema de los chats Los de Minecraft Hardcore, tú ¿Hay que ponerlos en modo de mod, supongo Durante el PvP? ¿O cómo se hace? Es de Izeta, literal No, a ver Yo soy Por lo menos Yo lo que opino es que No me gusta que haya que poner modo emotes Porque para eso estamos en directo Para leer a la gente Obviamente agradecemos que Intentéis Junto con vuestros moderadores Es el paliar un poco El metagaming Obviamente está completamente prohibido Si tenéis que poner modemotes Lo ponéis Pero no tenéis que tener modemotes Siempre puesto ¿Vale? Si pasa algo en tu chat Y se lía Y la gente te empieza a decir Oli, ¿tienes cerca a no sé quién? Por favor, intentar O intentar no leerlo En ese momento de PvP ¿Sabes? En fin Hay muchos moderadores Mirando todos los canales Entonces Eso es, tope Que los moderadores trabajen gratis Eso es Si podéis tener cuidado con eso Mejor Porque es muy fácil Mira que flip En la cueva en la que estás Hay un tío Claro, es que a lo mejor lees el chat Y de repente te pone Oye, que es prima por ti ¿Sabes? Y vienen mil personas a decírtelo Tío Entonces pues No sé Pero vale Es que esto al final Es muy complicado Porque yo te puedo decir No lo mires Te puedo decir Ten el modemote siempre Pero claro Yo al final no soy dueño de tu canal Y confío en ti Y en tu buen hacer ¿Sabes? Pero no podemos confiar En todo el mundo tampoco Vale, pues gracias por esto Suelta a todo el mundo A ti, tío Suelte Venga Yo creo que también se trata Como de que se protejan un poco ¿No? Si ven que están como en un pvp Yo diría modemotes un ratito Como mientras se calman las cosas Tal vez Por si acaso Claro Si ves que vas a entrar en pvp Pues si tienes algún modelador ahí Que quiera poner el modemote Pues bien Vale, meto a chocas ¿Estás quitando la reunión? Sí Vale, vale, vale Eh, hola ¿Qué tal? ¿Cómo sois? Buenas, hola Eh Bien, se me oye bien, ¿no? Es que estoy con Con este micrón No sé si me oye Eh Sí Va a flexear de su casa, tío Hasta aquí en el chat Tengo dos cosas La primera Creo que hay un bug Que es que cuando Cuando entras en el esquema En el esquema este Que te pone Los enemigos Y las movidas que hay De crafteo y tal Hijo, puto Se te petan los fps Lo digo porque Me está diciendo todo el mundo Que se soluciona No sé si con el v5 O si se soluciona con el f3 más a Creo que le pasó a menos 13 Al lado mío Que se estaba quejando también De que había mirado el menú El menú este de cosas Y que le había petado No es tan bueno el pc Lo digo por si le ha pesado a más gente Que creo que tiene solución Creo que se le pasa a doble pc A dual pc Esto se le pasa a doble pc Es un bug que a lo mejor lo podéis fixar ¿Vale? Lo digo porque me está bien valo Todavía no había entrado Yo no tenía ni idea Pero perfecto Yo me estoy guapo Vale, pues Simplemente Lo digo si F3 más a Lo digo porque también A lo mejor ellos son capaces De solucionar De mi canal Y como si fuera Eso por otra Claro, te voy diciendo Porque me están hablando Me están hablando Al puto lado de mi oído En Minecraft No hay sitio Y por otro lado Has dicho que el primer día No iba a haber equipos Eso es lo que he entendido No, el primer día Es hoy Es el día de tutorial Donde vais a aprender Todos a moveros Disparar Las mecánicas básicas del juego Y va a haber como pruebecitas ¿Sabes? Rollo Una prueba de Que lo pone en el esquema Creo, Chocas Pone prueba de combate En el esquema pone Que hay una prueba de combate Sí, pero todo eso es sin grupos Eso es en solitario Esto es en solitario Y cada uno tendrá menos puntos Y las 21 personas Que tengan menos puntos Luchan a muerte Perfecto Muy bien Pues ya está Yo sobre todo A lado del bug Para que todo el mundo Lo sepa Porque les va a pasar Y que nos cagó bien Que es porro del F3 Pues ahora Que vaya bien Suerte a todos Perfecto Grande Suerte, tío Chao Vale Otra cosa Mañana No se van a activar Las alianzas Así nada más Iniciar Van a pasar unos 15 minutos 20 minutos Y luego ya Se anuncia por el chat Cuando ya estén activadas Para hacerse ¿Ok? Ok Hola, Carolina Hola, ¿qué tal? Sí, sí, sí Yo tengo una pregunta Porque yo por ejemplo Soy de esas criaturas Que yo voy solita Sobre todo O sea, no solamente hoy Sino de cara a los siguientes días Aparte de las pruebas Para ganar puntos Por ejemplo Que han nombrado El tema del World of Warcraft Yo puedo ir matando bichillos Aleatoriamente Y conseguir más puntos O solamente Las pruebas No, pero Carolina Lo de los puntos Es solo hoy Mañana no hay puntos Ni nada Ah, solo hoy Lo de los puntos Sí, hoy hay puntos Para llegar Al Battle Royale Vale Mañana el loot El loot que tú consigas El equipamiento Pero no hay puntos Como tal ¿Sabes? A partir de mañana Perdón A partir de mañana Los puntos Van a seguir ahí Pero no sirven de nada Es como si fuera Como para ver el rango El rango de otros jugadores Sí, pero mi duda es Yo, aparte de las pruebas Por el mapa Yo puedo conseguir puntos O solo las pruebas Carolina ha venido Por los puntos Que quiere comprarse el viaje Nada Pues está Ya me puedo ir Adiós Yo he venido por los puntos Gracias Carolina Suerte Gracias Vale Voy por orden Vale Meto a Polo Suban Luego Capitán Gato Momon Kun Hola gente Hola Polo ¿Qué pasa? Oye A ver Un par de cositas Primero La mecánica de reanimar Entiendo que es para todos Los jugadores O solo para los miembros De una alianza Todo el mundo Mates al que mates Primero estará tumbado En el suelo Y podrás decidir Si rematarlo O reanimarlo Porque si Estás en una alianza Y solo a la gente Con alianza Le permitimos reanimar Es como injusto O sea Esto es como Creo que es igual Que en el Rust Que cuando te matan Siempre primero te tumban Y luego te rematan No lo sé muy bien Sí Incluso si mueres Por un oso O algo así También te tumba O sea No tiene nada que ver Y te mata un oso Quizá en el bosque Y alguien pasa por al lado Y puedes decirle Por el chat de vos Por favor Reviveme Y quizá te revive O quizá te remata Y te roba lo que tienes Vale guay Y luego no hemos hablado todavía Entiendo que igual lo hacéis mañana La mecánica esta De cazador cazado Hola ¿Me puedo unir? ¿Qué pasa con eso? Que no se ha comentado No sé si eso te dará puntos O te dará algo de loot Como el documento es largo Se me ha olvidado Hay una mecánica Que creo que es aleatorio ¿No, Ale? Sí, aleatorio Y también basado en los puntos Es un mix de los dos Vale Pues en algún momento Del Battle Royale Se te asignará una presa Y a ti Se te asignará un cazador Creo que esto es como En el Fortnite también ¿No? Que puedes pillar un contrato No es que tú En este caso Consigas el contrato Sino que se te asigna A todo el mundo que juega Tendrá que matar a alguien Si quiere, claro Porque no es obligatorio O sea, puede pasar el tiempo Y que se acabe ¿No, Ale? Sí, puede pasar el tiempo Y si no lo hiciste Lo único que va a pasar Es que no tienes la recompensa Y ya Eso es ¿Vale? Guay Entonces tú tendrás la tensión De que sabes que alguien te persigue Guay, guay Vale, perfecto Ya estaría, ¿no, Polo? Sí, ya está Y bueno, en inglés Para esta gente Que si no, que se nos olvida tú En inglés Sí, sí Lo van a flipar Hay que hacerlo rápido esto Grande, Polo Suerte, tío Grande A ver, meto Subane Buenas Hola, Subane ¿Qué tal? Bien Mire, mi pregunta era Si durante el día de hoy Veremos siempre ¿Alesis, qué te pasa? No puedo preguntar algo Polo, hijo de puta ¡Saltete de la llamada! ¿Ya? Sí, sí Vale Sí, hoy durante todo el día Sabremos Nuestra calificación Los puntos y tal O solo cuando La calificación que tenemos Ahora Eh, pues Es una pregunta muy interesante Vale, te digo Se ha ido al Y me ha dado aquí solo Porque no tengo ni puta idea Vale Tío, me creía que me iban a sacar ellos Dice que si los puntos Los sabremos al final del día O conforme vas haciendo las pruebas Vas viendo los puntos ¿Qué quiere que te diga, tío? Ah, conforme vas haciendo las pruebas Ahí se refleja Claro, estaba leyendo a la Lestis Este lechazo Estoy en mitad de una prueba ¿Qué problema tienes, tío? Es al final Sí, sí puedes, sí puedes O sea, conforme vas consiguiendo puntos Se te va a poner en el chat Y también te sale en el tabulador Ahí los puntos No puedo hacer una puta pregunta, tío O sea, estoy participando No puedo preguntar ¿Debe venir alguien aquí a decir Buscas fama por Querer preguntar Dentro del juego Si esto es así o esto es así Alexis Tendré que entenderlo Hola Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta Iba un poco Hacia el tema de las eliminaciones Creo que no mencionaron ¿Por qué tengo un pavo, tío? Si es que eliminan a alguien Va a aparecer en el chat Va a aparecer en pantalla Y si es tu aliado ¿Por qué tengo a Folagor haciéndome...? En el oído Yo no entiendo nada, tío Si eres aliado de alguien Y a esa persona la tumban Te sale Muchas gracias, gente Los habéis sabido del canal y demás Ese sí le sale a todos No, claro, me refiero, tipo Si entre un equipo Entre aliados se matan Va a salir que eran equipo Y que eran aliados Oyendo todos, tío Como le he hecho una reprimenda a alguien En el chat, tío La madre que me parió Queda entre la gente que lo ha hecho Primer buen toque de queda, la verdad No tiene ningún sentido poner Menos mal que no he dicho Cómeme los cojones ¿Sabes? Porque si yo... O sea, eso es una cosa Que queda entre vosotros No es para hacerlo público Para... Tony, no se puede estar en llamada Durante el juego Durante el juego Está por Discord Sí que se puede por el chat De... Nosotros estamos dentro No saldrá públicamente ¿Vale? Claro No, no, esa info es importante Igual Ah, vale Perfecto Va, va Sí, eso es todo Gracias Gracias Vale, siguiente Hay que ir rápido En verdad, eh Claro, claro Tú imagínate ¿Cómo me lo has cojones? Bueno, creo que ya lo habéis contestado Básicamente era en el modo este de cazador y presa Igual soy yo casi un loco En el modo Pwm Una vez que digo Que me sacasen del canal Aunque no reciban la recompensa En fin No hay problema ni nada, ¿no? Sí, tú puedes matar a quien quieras Solo que si matas al que tienes Mea culpa, ¿vale? Lo siento Vale, perfecto Ni me he dado cuenta Ni me he dado cuenta Vale O sea, más bien Si matas a alguien Estamos en el Discord ¿Estás en el Discord? No te da nada Solo las cosas de la persona Y listo O sea, es que no puedo estar en la llamada de Discord Muchas gracias Mucha suerte Métete en... Gracias ¿Estás dentro del servidor ya? Hablamos en el servidor De Minecraft Tony O sea, te metes dentro Y estoy donde la bandera Tengo una pregunta Igual es muy tonta ¿Vale? Pero como yo no sé nada de Minecraft ¿Se puede preguntar en el chat Cuando empecemos el evento Cómo cambiar Te leo, ¿eh? Si no por el este Las cosas de las teclas y eso O tampoco No De hecho, está ya afuera De hecho Gracias por venir No, pregunto No, no Y eso no lo tengo ni idea Si puedo cambiarme el agachar O el correr o algo de eso Sí, claro Cosas así Básicas, sí, por supuesto Ahora mismo Está bloqueado Para que si Ampi Vuelven a reiniciar Se los va a descargar Me dice que lo que me has enviado Pero ya cuando iniciemos Eso se cambia Y ya se lo convirtió Está eliminado, ¿eh? Por cierto Vale El marco de la CAM, ¿eh? Esto es como No entiendo Como el Minecraft normal Perdón, esto es rápido, rápido Aquí cada seis minutos Y los gilis no se están entrando de nada Vale No hay como un libro Para hacer en plan Como las recetas Un hacha Una espada y eso, ¿no? Entiendo que las armas O sea, me sale que no puedo No se pueden casar Sí, en la G es el manual Ahí está todo La G el manual Las descripciones de los ítems Todo, 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 todo Apunten Chat La G el manual Suerte, Marta De G el manual, ¿vale? Cuando hablen del punto G Es el manual Hola Hola, ¿qué pasa, tío? No, una pregunta de Twitch Tengo que tener el bot activado, ¿no? Yo es que estoy en extensivo El otro polo El polo tenis Por cerrar y abrir ¿Cómo que el bot? El polo falso El bot de Twitch, ¿no? ¿Qué bot de Twitch? Mejor sí, sí, la verdad No puede, boludo Si lo puedes tener valido Al bot, coño Vale, vale El resubido, sí, sí El resubido, sí El resubido, sí, claro, claro Claro, no el bot El B.O.D. Claro, claro, el B.O.D. Grande ese polo tenis Dale, gracias por invitarme Gracias, tío Suerte No puede, boludo Es que yo entendí Entendí No sé, tío Dale un botón Hola, Rivers ¿Cómo que quita? Oye, independientemente De los que mueran Por PVE Se va a hacer Lo del final De los últimos 20 O si mueren 20 Ya chingamos Oh, grande ese Brie No hay PV Ni nada Que yo recuerde, ¿no? ¿Vale? No, no hay O sea, hoy es simplemente Pruebas, ¿vale? Hoy es más parecido A los Squirt Por así decirlo Porque son como Pequeñas pruebas Cuidado con decir Squirt Cuidado Gracias Venga, a ti Suerte Chao Vale, faltan dos personas Nada más Venga, vamos Vale, muy rápido Hola, Maylen Dime Vale, si quedan empatados Por ejemplo A puntos En plan Los que tienen menos puntos Se matan En la vida real Si quedan empatados Se matan Quedan aquí en Plaza España Y a puñales Queda Por el algoritmo El que lo haya completado Primero Vamos a utilizar una IA ¿Te imaginas? Vale, seguramente lo Vale Y lo otro era En lo de los contratos Es de ir a por alguien Es como en el Fortnite Se verá como en el minimapa Una zona donde está la ¿Estáis a punto de entrar en Matrix? Sí, vas a ver un waypoint Marca a la persona Igual me veis No sé quién es Pero Tiene su localización En todo momento Y en el momento En el que termina La dinámica Ya no puedes verlo más Vale, perfecto Pues ya está Ahí está Que tengo que meter Una fuente multimedia Creo que es fuente multimedia Hola, buenas ¿Qué pasa? Prunta rápida ¿Qué tal? Quizás se lo van a decir in-game Pero hay una recompensa Si clasificas muy bien En el día de hoy Vale, gracias Rápido, ¿ves? Ha sido rápido Sí, sí Bien hecho, tío Vale, último Ah, no, último Muy rápido Muy rápido, Juan El audio está buggeado Invertido, ¿verdad? He intentado salir y entrar Y si no, por favor No, que nos pasa a todos Muchas gracias Un abrazo a ti Hola, buenas Hola, Pompos ¿Qué tal? Una pregunta súper rápida ¿Entre prueba y prueba Dará tiempo a ir al baño? No No lo sé No, no va a dar Va a ser bastante Directo Ya está Perfecto, era eso Vayan ya, vayan ya Sí, te escucho, Toni Toni, te escucho Toni, te escucho ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo se sale? ¿Hala colgada o algo, tío? Hola, José Ju Claro Pequeña pregunta tonta A mí estas cosas Yo las suelo jugar Con una libreta para apuntar ¿Se puede? ¿Qué? Una libreta para apuntarme cosas Royo, por ejemplo He estado más o menos aquí He ido a tal José Ju va a hacer un análisis Va a hacer un análisis Para un vídeo Para Eurogamer, el cabrón Gracias, tío No te escucho No te escucho Pero pide que me caes mejor Vale, yo entiendo que ahora Pili O sea, todos los que seáis En el suelo José Ju preparando un vídeo Para Eurogamer Bueno, entonces ¿estamos listos? Yo creo que sí ¿Quién es? Ok, ok Hola a todos Bienvenido al evento Voy a hacer una pequeña introducción Estoy muy desculpada Si me he perdido algo Tengo que escribir notas De todas las preguntas Y voy a explicar Todo en cuatro puntos Si tienes una pregunta Por favor abren un ticket Voy a estar aquí todo el día Y voy a poder responder A la siguiente pregunta ¿Quién está hablando ahora? ¿Qué pasa? Presiona, presiona Presiona, presiona 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 Vale, estamos ya aquí ¿Tienes también una libreta Para apuntar las cosas? Sí Ya, eh Menudo Sí, yo me he ido también Vale, veis ahora Vale, ya estamos Grandes, chavito Tío, es que no sabía Cómo salir de la llamada ¿A que no? Vale, digo Yo pensaba que ellos Me iban a sacar de ahí ¿Qué es lo que tienen que hacer? Rodri Rodri, tío Te lo prometo, tío Es que encima viene El primer Viene un subnormal Viene un subnormal Solo a decir Bueno, ya estoy buscando fama Y digo, bueno, tío Que estoy preguntando Menos mal Que le he tratado Con cordialidad, tío Porque si no, digo Guau Escucha A dos frames he estado A dos putos frames, tío De cagarme en todo En fin Pero bueno No ha pasado nada No he habido heridos Agüita Vale, entonces con la G Tenemos ¡Hola! El menú de crafteos ¡Qué guapo! Crías de megalodón Unas así a la parriguita ¿Cómo se sale de esto? Si le doy a escape ¡Que no hemos salido del menú, tío! ¡Socorro! A la G no No se sale a la G No se sale No se sale a la G, tío No tiene ningún tipo de sentido Dijeron que teníamos Que reiniciar La letra De dar un pulpo de reiniciar Yo ya reinicié Ahorita Porque se me hubieron Los controles Ahora sí De pronto ha salido No, no, ya no reinicié No, no, ya no reinicié No reinicié Vale, estamos Agüita ¿Tienes el audio bugeado Raro o no? Si se quedan quietos Ustedes también No se muevan al hablar ya Así se va a reír un poquito Ay, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha terminado Haciendo y no es coña? Es esto Mira Me pongo los cascos al revés Ya toma por culo, tío Ahora os Ahora os A ver, Agüita, háblame Sí, a ver Cuando hay mucho audio Hostia Tengo ya Los cascos Adescentados ya Con la forma de la cabeza Y ahora me los he puesto así Y estoy un poco, ¿sabes? Como si Como cuando duermes mal Sí, se te escucha bajito, ¿eh? Pazos El problema es que cuando hay mucha gente hablando No soy una mierda Vamos a separarnos Un poquillo Grande, sedestri Oh, es que se oye mucho, ¿eh? Te quiero, amigo A ver, a ver, a ver 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 Yo voy a ir por el mapa Y a cada persona Que pueda entender Hola, por favor Busco a cualquiera Yo sé Yo es que si os Yo es que si os Escucho así a la gente No puedo matarla, tío Si alguien me dice He visto a la persona Aquí te has visto A tal Grande ese de ánimo Aquí nada Oye, que los equipos son de cuatro, ¿eh? Aquí viene más gente No, hombre Al final La idea es que las alianzas sean Pues, coño Aleatorias Que te encuentres por ahí a la peña Y digas, pues mira Realmente Él en la vida real es su skin Es al revés O sea, él se quiere parecer a la skin Cuidado con la cabeza Hostia, esa es buena, eh Es a de correr Te he investigado Es buena, eh Como dice Chihuahua ¿A mí qué tal? Tontísimos, tontísimos, ¿eh? Jugabilidad emergente. ¡Ese, Casio! Mira, el puto Casio no hace ni caso. Casio, ¿tú no tenías que estar en la oficina? Casio, creo que se te oye peor que a los demás. Casio, parece zordo en el de los Power Rangers. Ok. Casi es un pity, tío. Buenísimo, ¿eh? Si matamos a Juan, ¿no? 10K, me parece. Yo le mato gratis. No, tío, te sigo oyendo... Creo... En el menú del... ¿Estás en el menú del audio? ¿Estás hablando tú ahora? Te sigo oyendo mal. Pero en el menú de... A la V... Tienes lo de la configuración y demás. Mira a ver si ahí tienes que poner otro micro. No me deja usar ninguna más. Ahora sí, ahora bien, ahora bien, ahora bien, Casio. Súbete un poquito, eso sí, el audio. Tío, tío. Pacitos. Y a pazos igual, tío. Se escucha muy, muy bajo, ¿eh? No sé si es... O sea, nosotros nos escucha muy alto, ¿no? Sí, todos robóticos. Ahora todos borrachos. Sí, sí, sí. Pero eso es porque hemos bebido. Estamos intentando solucionar. Claro, o sea, eso no se puede solucionar ahora. Bueno, hay un... O sea, yo el... Por ejemplo, a Rodri le oigo perfecto. Pero claro, porque antes no pasaba. Ya. A nivel de volumen, me refiero. Pero bueno, ni tan mal. Bueno, bueno el torneíto, ¿eh? ¿Qué tal por la oficina? Sí, ahí... Pero que... Bueno, las horas extras se pagarán, ¿no? No será como Pansan Company. Más cigarros, más cigarros. Más cigarros, eso es. Bueno, oye, yo no tengo ni puta idea de que se va a hacer aquí un poco. Has estado en la llamada, ¿no? Nada, nada, no sé nada. No sé nada. A ver, o sea, pero no has estado cuando lo ha explicado Juan, ¿sí, no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Supongo que ahora nos... En la prueba de parkour... Que ahora nos llamarán y nos... Y supongo que tendremos que ir a cierto sitio y nos dirán... ¡Aquí se empieza! ¡Hay que hacer esto! Sí, empezará el rumor amarillo. Pero bueno, así... Así iremos. Entonces, ¿todo bien, no? ¡Joder! Nos tenemos que encontrar por aquí, tío. Sí, sí, tenemos que encontrarnos en formato cubo. Así es. Pero bueno. Veremos a ver qué pasa. Bueno, nada, voy a seguir yo dando vueltas. Ok. Sí, la verdad es que dar una vueltas no está mal. Venga, anda. Luego ya nos olemos. Vale. ¿Vamos a dar una vuelta o qué? ¿Vamos a dar una vuelta? Vamos a ver un poquito las zonas, los barracones. Está muy bien empezar el... Empezar en Ausbit está muy bien. No te preocupes. Vale. Para que la gente no se venga arriba. Para que la gente entienda lo que somos, ¿no? Que somos simple y llanamente, pues, ganado. Eso es. ¿Quieres escuchar mi canción favorita? No, yo soy racista de inglés. La verdad es que es mágico, ¿eh? Ir andando y ir escuchando a la gente. Así. Trozos de conversación. Vale, pero ¿y si hago así o la... Es que está probando la mecánica un poco, ¿eh? Yo trasteando. Ese es el Destry. Qué cabrón, iría buscando el bug, chaval. No, no, la mecánica. Ese es el Destry. Que no podemos meternos con Ampita porque no estás la serio, tío. Este es el barracón de los piscineros, ¿vale? Veis que las conversaciones son totalmente distintas. Depende de la zona en la que estés, ¿vale? Entras en cierta zona, pues, oye, venga. Estoy intentando buscar el bug, la racha de 10 bajas y a ver cuándo me organizas mejores citas. Esto es así. Vas a otro lado y, no, pues yo soy racista, tal. Bueno, en fin. Cosas. Gracias, Ampi, tío. Tenéis ya el vídeo en... Tenéis ya el vídeo en Patreon, es verdad, ¿eh? Supongo que esta será en una de las primeras zonas de parkour. Ah, ya, ya. Vamos a ganar, vamos a ganar. Mirad, mirra por ahí. ¿Y esto te podrás enganchar? Supongo que sí. Pero bueno, esto nos lo explicarán. ¡Mira esto! ¿Qué, panda? ¿Qué estás practicando? Mira, pero no es un panda. ¿Qué pasa, gente? Pero bueno. Esa panda, tremendo el Vaiti. Pero bueno. ¿Qué pasa, Fulvito? ¿Eh? Puedo confiar en ti. ¿Cómo andáis? Pues me acabo de pasar por primera vez el SILER y SILER. ¡Vamos! Escucha, cuidadito, ¿eh? Con el SILER. Está guapo, ¿eh? Está molado, ¿no? ¿No confiarías en él? Me ha encantado. Yo no. Está guapo suena. No me lo he esperado, ¿eh? Juego de nicho. Claro, claro. Está guapo, ¿eh? Vaiti, no mientes, no engañas a nadie, ¿eh? Llevas dos días jugando a Minecraft. Tengo ni puta idea. O sea, para correr era control, ¿no? Sí. Vale, pero es que no me corre. Pero es que es por el SILER, ¿no? A ver, que no te corre, Vaiti, ya es otro tema, tío. Arena moverita, Vaiti, por favor, ¿eh? Arena moverita. No te hagas el loco. Hablemos de partición de bienes. El problema es que... ¡Ah, ya me voy a disparar, chaval! Claro. Es que aquí hay distintos controles, ¿eh? 10.000 bits, ¿ok? 10.000 bits y ganó, va, jalo. Juego, ¿cómo se nota los ingleses, eh? 10.000 bits, tal, no sé qué. Jalo, 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 jalo. En fin, ¿eh? Que si el CPM bueno, que si tal. Panda, te vas a quedar con el cabezón ese que tienes ahí a tranca, ¿eh? Pero qué cabezón, cabrón. Es tamaño estándar, ¿vale? Está muy bien, está muy bien. Ni grande ni... Es un buen tamaño. Hay en ciertas regiones que... Vaiti, esto lo ha desarrollado, gente. No tienes que romperlo. Eso es. Estoy experimentando. Sí, aquí no se va a poder pillar cubos, ¿eh? Avisado. ¿Qué no? Claro, claro, todo lo que te han enseñado no ha servido de nada. Ya todo lo que me han enseñado... ¡Claro! Sale a la G y digo, ¿qué cojones es esto? Claro, tú el otro día ahí, ¿no? En la capa 76. Eso no vale para nada. Caen sacos rotos allí. Pero incluso las recetas... Las recetas tampoco, son distintas. Me han pegado una robada. Pero... Mastodón, diga. Estos masones... A ver... A ver, el que... Supone que hoy no hay PvP, ¿no? No, pero hoy... No, no, estás tranquilo, pero hoy se eliminan 20 personas. Acabo de estar por ahí con... Ya, pero... Quiero decir, tienes que tener muy mala suerte, ¿no? A ver, bueno, no sé, Vaiti... Habrá pruebas, rollo... ¿Estás? ¿Estás? ¿Se ha dicho Fear and Hunger? Sí. ¿Se ha dicho Fear and Hunger? ¿El juego del calamar? Disparar, disparar. Creo que habrá pruebas que se hagan rollo... Tira para adelante. No, esto va a ser rollo ejército, yo creo. O sea, ginkanas. ¿Crees que se ha venido de ellos? Yo creo que no, ¿eh? ¿Sabes? Prueba de puntería. Prueba de parkour, por aquí. Prueba de puntería. ¿Cuándo fue la última vez que...? No sabe el arco todavía en el juego. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un circuito de ejercicios físicos? ¿Es un 50% eso? En el colegio. Claro, claro. Rollo en la kurnamen. Hostia, pero esto es... Tampoco va muy bien, ¿no? ¿El serveo o soy yo? A ver. Ni tú vas bien ni el serveo va muy bien. Pero es normal. Yo soy mucha gente. Ahora no me agacha. No, creo que te has quedado pillado, ¿eh? Ah, vale, ahora, ahora. ¡Uy, uy, uy! Ahora, ahora. Vale, vale, vale. Vale, un poco de lag, ¿no? Sí. Vamos con el gallo, ¿eh? Ah, pues... ¿Crees que va a ser Kibir el que se va a morir? ¿Esto se va corriendo para acá? A ver, estaremos entre Kibir y yo. No sé cómo que se salta. ¿Hago así? Yo he hecho una cuenta. ¿Salto aquí? En mi chat a ver si creen que me voy a morir. ¿Salto aquí? Vengo corriendo. Esto... Esto no sé si se podrá agarrar a alguien, de alguna manera. ¿No vale para nada? Creo que no, pero estaría guapo. Ah, que sí. ¿Vengo para acá? Igual hay alguna tecla mágica, ¿eh? Claro, claro, a saber. Igual esto está de pega aquí y es un mapa específico, claro, ¿eh? ¿Qué pasa? Siempre ando pilletazos, ¿eh? Pero bueno, está bien. El micrófono me va a volver loca, ¿eh? Yo estoy tranquilito porque dentro que cabe... Somos civilizados. Sí, está por ahí también, sinvergüenza. Anu, sinvergüenza. Aquí, es que me oyes al revés, tipo. Está buggeado lo del audio. Estoy justo aquí. Soy el del parche. Yo me los he puesto al revés, ¿eh? No es coña, ¿eh? ¿Me oyes doble? No, no. Vale, vale. Anu, cabrón, el canalleo aquí. Pero bueno. Amnistía, tío. Vale, la pregunta es... ¿Puede haber una alianza...? ¿Puede haber una alianza...? Ah, que sí, es que es la clave, ¿eh? ¿Puede haber una alianza y solo matar masones? ¿Cómo lo ves? Eso es lo que yo sé. Es mi plan, ¿eh? Si nos vemos... A ver, yo... Todo eso, pero sin armas. Bueno, bueno, bueno. Está chuso también. El sonido está mal de verdad. El sonido es que cuando hablamos muchos a la vez, se... Se obtura, yo creo. Pero yo creo que esta... ¡Anu! Mira, el Juste, tío, tiene un blackface, tío. En fin, tío. Bueno, y Joseju igual, tío. Ya, tío. En fin, tío. Juste, Juste, ¿qué plan tienes con esos clientes? Claro. ¿Cómo? Sí, sí. Claro, claro. Si nos encontramos, de puta madre. Además, tienes que tener en cuenta una cosa. Esta gente no sabe de leyes. ¿Sabes? La mayoría... No te puedes fiar de un jugador de Fortnite. No te entiendo, no te entiendo. No es la primera vez que le preguntan eso a Juste, ¿eh? Y no me refiero aquí, ¿eh? ¿Qué pasa, pero qué pasa? Literalmente, ¿eh? Que la misma ropa, ¿eh? Y todo, ¿eh? No os pegáis, ¿eh? No os pegáis, respetaros. Oye, ¿puede ser que por Discord digan a dónde tenemos que ir? Y a lo mejor no nos enteremos. ¿Eres como una aceituna? ¿Qué tengo que hacer? Diciendo en la agüita que sí es como una aceituna. A ver. ¿Eres como una aceituna como ninguna? Como una de las formas que pienso ya, ¿eh? Eres como una aceituna. Como una aceituna. Eres como una aceituna tonta, ¿sabes? Joder, gracias. Voy a aprovechar y voy a insultarla, ¿no? Eres como una aceituna tonta. Tienes cara de mierda. ¿Pero por qué se le cae la bobita? Mira la... Ya, ya, ya. Claro, pero porque te he ido un poco de malformación. Me flipo porque llevo... He visto ya 10 personas distintas insultarla, pero de maneras donde no se intente ofender a la persona, ¿sabes? Sí, no, esto es una barbaridad. Vaya fantasía. ¿Es tu logo? ¿Lo de la espalda? Tú no, tú no. ¿Has visto que es friki pala? Vaya frikón. Escucha. Me lo he hecho... ¡Anu! ¡Anu! ¿Qué coño va a ser tu logo, tío? ¿Te has montado ahí el logo de Transformers, tío? Y te han vendido la moto, macho. Míralo. ¿Te han puesto el puto logo de Transformers? Pero en mí puedes confiar. Otra vez lo voy a hacer. Míralo. Míralo, por favor. ¡Banda! No, 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 no. ¡Hola! Literal, tío. A ver, señalo en el directo, que me pasen un clip. Porque oigo a Justy y no le veo. ¿Ves un trato mutuo? No es tan raro. Mira, y Ander tiene un mapa de Málaga en la espalda. Un mapa de Málaga. Oye, el pelito en Minecraft ha salido un poco más, ¿eh, emo, no? ¿Cómo? Que tienes como flequillito, ¿eh, emo, en el Minecraft? No se puede hacer bailes de pornitos. No, no se puede, tío. Que los metan ya. Han hecho un gran trabajo, pero no sublime, si no se pueden hacer bailes. Mira, nadie lo está diciendo, pero este evento sin bailes de Fornite es una basura. Total. La mía está chula. Vale. Imagínate matar a alguien. Claro. A ver si… Bueno, se puede hacer un tibag. Dios, vale, yo si gano te compré un cable, ¿vale? Vale. Los saltos. Pero de estos de calidad, ¿sabes? O sea, que tienen como… O sea, el cable no es cable, es como de tela. Uno guapo. Ah, uh, esos son buenos. Claro, claro. Uno… ¡Ja! Uno pro. En otro juego de Minecraft, The Hunger Games, has llegado a la final. ¿Qué otro juego? Agüita. ¿Qué no empieza esto? ¿Estás preparada para que caigamos a la primera, tío? No. ¿Y tú? Me va a ser… Escúchame, voy a morir entre los primeros. Pero así. Como me toca los cojones, ¿eh? No voy a entrar… No, no, ni eso. En el tutorial. ¿En el del Carabar? ¿En el del Carabar? Sí. Vale, opinión sería. ¿A ti te parecería? Creo que en el del Carabar. Que si me parece bien, ¿el qué? En los lobos me mataron. Que vayamos a morir hoy. Ah, a ver, parecerme, parecerme. Quiero decir… No voy a hablar de mis opiniones en un evento de Raibat. Me abstengo de lo que me parecen las cosas. Yo también. Ya le he liado demasiado en la llamada. No hace falta… No, sí, estoy contenta porque no han oído decirle a alguien gilipollas en todos los streamings, ¿sabes? Sí, es verdad que el audio ya va bien, ¿no? Parece que va mejor. Uy, 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 uy. Qué flow desde aquí abajo, qué ángulo de pandaria. Va bien, pero yo me estoy volviendo loca, ¿eh? La verdad que se le ve. Cuidado. Se me ve. Qué guapa. Ah, pero está bien, está bien. Nos respetamos. ¿Te has puesto mascarilla? ¿Estás malo? No, estoy haciendo cosplay, la verdad. Nada mal. ¡Rosdry! Para diferenciarme, tí. Somos… Mira, somos dos malagueños y somos ositos. Es que… Pues nada, por aquí andamos. Es verdad. Somos timos. No hay otro, ¿no? Pazos. Pazos. Tu skin por debajo está sin ropa, ¿eh? No te digo más. No van a desplumar. Esto te va a meter un puñaco. Desplumar no te va a poner. O sea, el ojal está completamente… Ha descubierto, ¿eh? Le faltan píxeles ahí. Así es como duermo. Yo, claro, que… Ah, vale. He cometido el error de girar la cámara para verme. Claro. Que es la skin de dormir, ¿no? Ahora entiendo, claro, claro. A menos que necesite comida, te la pide y no me des. Entonces necesitaría robarte. Bueno, bueno. Uy. Pero yo te daría comida. Hacemos quiniela. ¿Quién crees que va a caer los 20 primeros? No tendría que matarte. Pero si le tuvieras que pedir comida, yo no sé. Bueno, ya ha habido unos cuantos que… ¿Cómo, Rodri? Mira, ten palucha. Estás en mi lista. Cuidado. Sí. Gemita, Bitu y delantero. No están. ¿No están? ¿Se han ido o qué? Lo acaban de poner por anuncios. Ah. Pero puede que haya sustitutos. Había sustitutos, ¿eh? Si no me equivoco. Ah, hay sustitutos. Pero prefiero que… Claro, es como un sonido envolvente extra. Te voy a decir que sí, Rodri. Porque te he oído. Prefiero… O sea, esto es como estar en una batalla de gallos ahora mismo. ¿Tiena? 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 ¿Tiena nada, eh? Ya. Está todo bugue. Sí. A ver, yo creo que están haciendo cambios en el servidor y todo eso a la vez. Pero bueno. Lo han vuelto a reiniciar. Sí. Vale. Tú estás atento, ¿no? Por Discord. Nos vienes de puta madre, ¿eh? Porque… Vale, vale, guay. Bueno, bueno, bueno. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas? Veinte minutos esperando a Digre. El problema va a ser cuando alguien hable así de mal de verdad y le digamos que le escuchamos raro. Ese va a ser el problema. Lo que da de sí una mecánica, ¿eh? La única manera que tenemos de comunicarnos. Yo me estaba volviendo loco porque cuando estaban contando todo había gente por aquí haciendo sonidos a mi lado, tío. Necesito ahí que hagas beatbox a mi puto lado. Os veo por dentro, ¿eh? Estáis vacíos. No quería deciroslo, pero estáis completamente vacíos. Oye, ¿pasará algo si nos ponemos los 200 así? Ah, puede ser, puede ser. Si nos tumbamos todos en el mismo bloque, ¿creéis que explotará el servidor? Podemos intentarlo, ¿eh? No, es que se oye muy mal, se oye muy mal. Ahora sí, un poco mejor, ¿no? Sí, un poquillo. Sí, ahora sí. Hostia, no, espera, ¿se ha arreglado? Sí. Lo mejor es que Ibai está casteando el LOL todavía. Buah, va a estar jodido. La cámara aún hace alguna tontería, pero mucho mejor que la parece. Claro, en estático debería de no volverse muy loco. Aún así es que es normal, tío. Están movidas. Es que mucha gente y... Y mira que hemos estado una hora antes, ¿eh? Pero bueno. Tengo ganas de estar en la playa de Málaga, esto un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. De todo menos arena. Es verdad. Exacto, es correcto. Horrible, tío. Me acuerdo cuando estuve, me cago en 10. Piedras, barro... Te lo prometo, tío. Cuando llego y me dices, no, las playitas están bien, tal. Llego ahí, digo... Están de puta madre, pero en las de Málaga Capital, no. O sea, es para gente como tú. Increíble, tío. Me meto entre edificios, bajo 55 escaleras y veo metro y medio de rocas únicamente para ponerte con la toalla. Yo, pero que voy a dormir aquí. Luego tú entras al agua y hay un escalón. Sí, sí. Y si no lo ves, pues te hundes en las profundidades. Vaya fantasía, tío. De verdad, ¿eh? Vaya fantasía. ¡Hostia! Pazón, no sé qué estás haciendo, pero estás como picando, mira. Y se te ve como si... Está como rabiando. Como si tuvieras problemas mentales en el suelo, sí, ¿eh? O sea, que sí, ¿eh? No se puede más, no se puede más. No puedo más, no se puede más. He perdido otra real que es mierda, mierda. Es que así estoy frustrado, así me entretengo. Bueno, el gameplay de dos horas de dar vueltas... Pues vamos a hacer el típico vídeo de... Viendo la extensión del mapa. ¿Cuánto tardo en llegar de una punta al otro agachado? Con esta mecánica Minecraft ha hecho dinero, ¿eh? Porque es la única que tiene. Hombre. El combate. Es el combate renovado, ¿eh? Acércate, Polo, a ver si te hundes. A ver. Sí, claro, a ver si me bugueo y... Y acabo fuera, ¿no? Claro, claro, a ver si me hubiera visto a Polo. No, no sé. Claro, estas son las típicas cosas que a los que lo han hecho les gusta. Les alegra, les agrada. A mí me das cosas para picar. Esto será la prueba de Ostangro, ¿no? Yo creo que sí, pero no lo sé, no lo sé. Creo que todavía no hay horario de playos. ¿Qué partidos nos quedan? Por ahí hay gente hablando de qué partidos nos quedan. Yo voy así todo el rato y ya está, tío. ¡Ey! El misclick. Esto se tiene que pasar por debajo. O por arriba. Y ganamos. ¿No hay la de... La de subir? No. La de subir no hay. Ni a todos aquí entrenando. Míranos. De verdad. Tío, de aquí parece que no... Esto engaña. Mira, porque vas a llegar y tiene la hitbox y te frena. O sea, tienes que dar un saltito. ¿Sabes el problema? Que esto a lo mejor un equipo que te hace un inter-split malo, pero luego te revuelta en el primavera, ¿sabes? Claro, claro, claro. Que Panazzi que el año pasado la dio muy mal y luego acabó. Tu primer... Bueno, por ejemplo. Tu primer día en la clase de ingeniería. De sistemas. Pasito a pasito, como se dice. Partido a partido, como decía el Toto. A ver, Tommy, ¿qué pasa? Tony, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Polo? ¿Cómo estamos bien o qué? A ver, ¿estamos bien o no? ¿Estamos aquí de risas? Escúchame, Ryobo, te tengo que escribir para una cosita. Ese Ryobo, ¿qué pasa? Cuéntame, eh. Tío, de verdad. ¿Le estás tirando al pobre Ryobo por aquí, cabrón? La madre que te pare. ¿Qué pasa, Ryobo? ¿Qué pasa? Te tengo que escribir para una cosita. Escribeme para una cosita, ¿no? Fuera del Minecraft, ¿sabes? En la vida real, ¿sabes? De Ryobo. Un poquito el MD, ¿no? Fuera de Mundo Cubo. Claro. El MD Show, ¿no? Un poquito el MD Show, ¿no? El MDMA de Show de... Oye, Toni, ¿por qué no te has puesto una skin, tú? Lo he hecho a posta porque voy representando a los rutilófilos. Currice, Jotape... Van a volver los Vapes, ¿no? Claro. Voy a por ello. Que vuelvan los Vapes. Que vuelvan los Vapes. Tendría que traer a alguien el Vapes de vuelta, ¿eh? Pero no el Vapes, el Vapes. Eh, no te voy a engañar. Te prometo que lo he buscado por internet, ¿eh? O sea, rollo... Te lo prometo, rollo, tío. Y esto, los vídeos, ¿dónde alguien los tendrá? Ah, pero ya no están. No, no, eso se eliminaron y todo. Claro, claro. Ah, lo borró todo. Claro, tío, todo ese elemento histórico, tío. Se ha perdido. Yo no lo sabía. Sí, sí. Alguien tendrá un disco duro gigante. Hombre, a ver, es... Seguro. Pero ocultó los vídeos, es que salía yo y todo. Es como la biblioteca de Alejandría, tío. Es un poco como, ¿no? Esto sale mañana en Tio Shure, te lo digo. En Tio... Mañana... ¿Qué hora? Te quieres hablar de salseos, ¿no? Eso es. Cinco horas de vídeo. Eso es. Fui a buscar un vídeo que hice en su canal. Oye, esto de que hacía, que como que le sustituía y ya no estaba. Ah, que le sustituía. Sí, hacías tú de... No, no, no. O sea, no. De anda. Cosas de esas de youtuber del 2000. Ya, ya, ya. All time shit. Pues es una pena, tío, porque molaría verla. Hola. Hola. Soy de España. ¿Sí? Tienes todo el acento de vivir de Móstoles, la verdad. Soy de España. No soy gringa. Soy de España. No soy gringa. Yo soy de Colorado. Típico de español, ¿eh? Decir, no soy gringo. Sí, no soy gringo. No soy gringa. ¿Qué es la cosa? No, si te nota, si te nota. No, no. Gringos no, pero guiris sí. Guiris molan. ¿A que sí? Florida. Florida. ¿Oh, ¿verdad? Florida? Sí. Mira, qué acento de pronto. Joder, es de los españoles que hablan muy bien inglés, ¿eh? Esta chavala. Si fuera de España, que soy de España, estaría de Florida. Ah, vale, vale, vale. Yo soy de España, pero tú estás hablando en inglés. Florida es muy grande. Oh, no. ¿Verdad inglés? Yo practic... Practiquí. Practiquí, practiquí. Ja-triqui, ja-triqui para la triqui. Yo practiquí. Eso es. No, no, no soy. Sí, 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 sí sabes, sí sabes. You're doing really well. No soy. Yo solamente quiero hablar en español. Ah, bueno, entonces perfecto. ¿Qué? ¿Qué es que sé? ¿Qué es que sé? Decimos. ¿Inglés? No sé, inglés. ¿Qué es eso? Bueno, Adilcon, Florida. Florida. Technically, speak Spain. You two own Florida, though. ¡Eh, págame el vuelo! Sí. No soy gringa. No soy gringa. No soy gringa. Parece una manifestación. Tony MC. Hola. Lives in... In LA. Ok. No. I live in Florida. But that's funny. Ah. I'm from Spain. I'm from Spain. Pero bueno, da igual porque ella es española. O sea, ella no... Hablamos de Florida no entenderá nada, claro. Yo estaba a lo mismo de ti. ¿Qué city are you from, Silvi? Perdón, te hablo en español. Te hablo en español. Claro, claro. Salto, salto. ¿De qué ciudad? Soy de Madrid. Soy de Madrid. Yo sigo en el personaje. Yo sigo en el personaje, yo sigo en el personaje. Madrid. Madrid, centro. North Florida, Madrid o South Florida, Madrid. En España. No va a hacer daño con esas S, ¿eh? En España. ¿Y dónde vas en vacaciones, en verano? ¿Vacaciones? Santillana. Vacaciones Santillana. ¿En vacaciones? ¿Dónde vas en vacaciones? En el verano. ¿A Ibiza? ¿Murcia? ¿Región de Murcia? A la playa de Madrid. Voy a una... Un momento, por favor. Parece como si lo leiese, ¿no? ¿No da esa sensación? Por favor. Isla, Isla. No, no, Isla. No, Isla. No, Isla, Isla. Voy a Isla de Cristina. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Isla Barbacoa? No he ido nunca, la verdad. Todas, 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 Isla. Todas, todas. ¿A todas las islas? ¿A todas las islas? Sí, todas las islas. Canarias. Canarias. Ok. Todas las islas canarias. Vas a todas. ¿A qué isla? There's seven. There's seven. Oh, número uno. La número... La número uno. Sí. La número uno. Uno de siete. Uno empezando por la izquierda, ¿no? Tenerife, número uno. ¿Tenerife? Tenerife. No sé, estaba al lado de Silvio muy maja ahora día. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. La toalla. Ah, ¿y tú estás en Tenerife, Silví? Tenerife es que es la dos, creo. Soy ya española. No, no, tú no eres de España. Sí, sí. Sí, sí. Sí, es española. Que sí, que sí lo es, hombre. Ah, es española, sí. Sí. Sí, sí. Que veranean Canarias en la isla uno. Es canaria como yo. Lo que pasa es que es de colegio concertado. Es de colegio concertado. Muyayo. Es muyayo, dice. You need to learn to say muyayo. ¿Qué hace? Muyayo. Yes. Muyayo. Yes. Y bajo. Dibajo. Guagua. It's like guy. And muyayo is like guy. It's a little boy. Guagua is the bus. The bus. Guagua. Oh, guagua. The bus, but in Canarias. Yeah. In one island. In one island. The first island. The first island. Necesito la guagua. La guagua. Can you say, pillo la guagua. ¿Pero por qué se quita el acento, yo creo? Se quita el acento, yo creo. Es mejor que diga Illo. Y ya está todo el rato. También, también. Pero es que no queremos que le confundan con Illo Juan, claro. Si solo dice eso. If you want to win this, you have to say Illo all the time. Yes. And the last of the sentence, you say Illo. Illo. ¿Qué hace? Illo. 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 It's a... ¿Cómo se dice? Coletilla. Claro, esa coletilla. Claro, yo iba a decir lo vivo. Illo is like saying, dude. No, 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 no. Illo. Ah, ok, ok. Illo. How are you doing, dude? It's like, ¿qué pasa, Illo? ¿Cómo está, tío? Good, good, good. It's really well. Hey, hey, ¿cómo está, tío? Nice. ¿Cómo estás, Illo? Oui, oui, oui. ¿Y tú, Illo? Ok. You can try, like, a complete phrase. Like, ¿Cómo estás, Illo? Vamos a pillar a guagua. He's like, how are you, Illo? Eso es como un mix, ¿no, Río? Sí, eso es canaria. Es canaria. Sí, claro, es una andaluza que ha ido a Canarias. Eso es, eso es. O puede decir, ha hecho pijo. Guagua es de Canarias, ¿ok? Guagua es de Canarias. Illo es de Andalucía. Es otro país de dolor. In the South. ¿Country? You can say pijo, que es from Murcia. I'm a little country. Illo is also like bro. ¿Y yo? Mucha información, eh, mucha información. Sí, sí. Por ejemplo. Estamos hablando con una chica inglesa que está hablando en español. Bueno, a ver, realmente es española, pero no lo sabe todavía. I mean, if she's from Florida, I'm from Spain, I'm from Spain. She's half Spanish, because nobody speaks English here. Oh, my God. But true? I don't see you, where are you? Yeah, yo también me queda igual, Rocky, ¿eh? Another country. Public enemy, public enemy, buenos temas. ¿Qué onda? Tonk. ¿Qué pasa? ¿Sigues por ahí o qué? ¿Cuánto ya? He vuelto hoy. He vuelto hoy. Estaba durmiendo hasta las 7, literalmente. Bueno, pues no está mal, ¿eh? Mucho jet lag. Yo no sé ni cómo va el torneo. Lo ha explicado yo, Juan, pero yo he estado en la cama. Da igual, tampoco han explicado muchas cosas. Así más preguntas. Sí, hay que saber, que hay que saber. O sea, el primer día morimos 20. Silvi. El primer día morimos 20. Similar tú y yo. O sea, mueren 20, no morimos. Mueren. Is, eh… La movida. La movida. ¡Chau, pijo! Pijo. Tiene tiempo a cambiarme la skin, ¿tú crees? Mañana tengo una reunión a las dos, justo. Entonces, no sé si va a… ¡Chau! ¡Chao, pijo! ¿Tiene horarios como bajo? Pues ya debería empezar y no sé. Y luego… Chao, pijo. Hay cuatro pruebas, creo. Mañana creo que a las 7 otra vez. Bueno, no sé si haces polo practicando. Sí, se supone que a las 7. Sí, estoy por aquí haciendo… Hoy es… Hoy son pruebas, ¿vale? O sea, pruebillas con puntos. Y lo que no me entero muy bien es, al final, los que van a competir… Que entiendo que serán los 20 últimos. O sea, los 20 que menos puntos tengan. Sí, los 20 con menos puntos… Eso es. No, creo que los 21. Los 21 y se salva uno, eso es. Exacto. Vale, 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 vale. Sí. Los 21. Sí. Y luego… ¿21 con menos puntos? Sí, 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 sí. Los 21 con menos puntos se pegan entre ellos. Creo que están tardando más porque hay peña que no ha podido… Se salva uno. Se salva uno. No ha podido entrar. Eh, grande ese Juste. Ese Chiclano, pero bueno… ¿Cuál de los tres? Hombre, claro, por supuesto. Pero bueno… Hombre, tienes la misma skin que José Ju. Uy, qué jaleo, no entiendo nada. ¿Qué le pasa aquí? ¿Dónde está Sopa? ¿Dónde está Sopa? No, no, es Chiclana. ¿Están detrás en el programa? ¿Están haciendo el directo? Pero… Que sinvergüenza. Ah, Juste lleva una… Bastante top también. Ah, mojame, Dalí. Es que… Pero que el Juste es… Juste es Steve Furkel. Tío, es que no puedo decir nada. Quiero decir muchas cosas… Steve Furkel. Claro, quiero decir muchas cosas de la skin de Juste, pero sé que no es el sitio para decirla, ¿sabes? Decirlo, 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 decirlo. Pues, Ryovo, Ryovo, ¿sabes…? Steve Furkel se puede decir, vaya. ¿Sabes los TikTok estos de peña en la calle haciendo comida? No, no. Literalmente el Juste, tío. Pero no falta… Ahora mismo. Ah, vale. No he querido faltar el respeto. Parece un señor que me ha dicho eso. ¿Sí o no? Steve Furkel. De los que cocinan con las manos. Muy handmade, ¿sabes? A ver, la verdad es que me parece. Ah, me parece mucho por su parte. Cordero, perdón. A ver, a ver, pero bien, si me ha dicho… No, 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 no. ¿Pero quién ha dicho esto? Oye, ¿quién está por ahí? Qué cabrón. No te enfades, Juste, no te enfades. No, no, ya. No, no. Estoy triste, decepcionado. Ojo, 16 segundos. Objetivo, Chiclana, no caer hoy, ¿no? Entiendo, ¿o qué? 14 segundos, 13 segundos… Escucha, puede parecer poco tiempo, pero 10 segundos es una barbaridad. Escucha, sobran muchísimos segundos. Eh, hay un contador. No, morimos. Hay que aguantar. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Que era mentira. No, no, que era mentira. Que el contador era mentira. Ah, era broma de broma. Creo que la abuela… La casa, chicos. Creo que la acaban de hecho. Hola, gente, ¿qué tal estáis? Es que era broma. Qué puta, lo del audio es un tema, ¿eh? Pero yo no vale morir hoy. En la agüita… No, a mí no me metas presión. Agüita es la mejor. Agüita es la mejor. La mejor skin de todo el evento. No, guau, Agüita es tremenda. Pues no tienes el gusto, pues te pasé un Excel el otro día y sale ella, que lo sepas. Ah, ¿sale? Sí, sale ella. Sí, sí sale. Porque le pasas un Excel. Agüita, le envié las mejores skins de Minecraft. Salías tú en ella. Claro, eso es. Eso es. No puedes morir, dice. Mira, aquí DIRL ha dejado de hacer IRL para hacer esto. Para hacer Minecraft RL, ¿no? Para hacer esto. Para hacer… Exactamente. Exactamente. O sea… Claro, tiene que ser más cómodo, ¿no? Pero podemos estar tranquilos porque no veo ningún coche por aquí. Quien entiende, entendió. ¿A qué te refieres? Tú lo sabes. ¿Por qué? Sí o no. No estoy viviendo en la calle, no participo. Joder, pero no cuentes el chiste. Joder, me acabas de atropellar la broma. Ni que puedes ser ciego, Polo. Fíjate, tendría más contenido viviendo en la calle si viviese en Miami. Ya, son distintas calles. Podría comer a base de iguanas sin problema. Se puede decir que le falta calle, entonces. Y de jeringuillas también. Grande. Grande. A los enfermos de Minecraft. Viviendo en el Fentanilo es un canal que todavía no se ha hecho, ¿eh? Va a ser. Ahí lo dijo. Igual estoy cogiendo yo el nombre ya. Bueno, seguro tú en este caso. Nunca se había hecho y no se ha hecho todavía un canal que sea de reviews de drogas. Sí, se ha hecho. Sí, se ha hecho. En YouTube existe. ¿Hay uno en YouTube? Sí, sí, sí. ¿Son holandeses o algo guapo? Creo que sí. Sí, sí, sí. Está guapo, está guapo. No, pero yo hoy he visto un vídeo donde hay un pavo que está con su mujer o novia o lo que sea y le hace una broma, como que le tira algo a la cabeza y ella le hace la misma broma, pero en el costado con un cuchillo. No es coña, ¿eh? Pero así, ¿eh? Del tirón. Pues, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que le pide un montón de papeles. Oye, soy yo, oigo demasiado. Ya. A ver, si tengo que capturar un dinosaurio… El megáfono… Oye usted que está allí, a 20 metros, y no escucho agüita. Pero si va a identificar… No, pero porque no está hablando. No, mames el Shrek, güey. Grande separeana. Ese, Aldo. Está increíble. ¿Por qué está haciendo pucheros? Ha venido gritándome como si fuese un indígena y… No, pero es… Agüita del monio. Del monio, del monio, del monio. Del monio, del monio. El próximo que diga mi nombre mal son… Mariana, realmente el nígue era distinto antes. Quiero que lo intentes. Quiero que lo intentes. Pero no se podía decir. Tengo sangre azteca. Literal, ¿eh? Literal. Literal. Vale, vale. Agüita, que lo intentes. Ahí va. ¡Ojo, empieza! Se han puesto… Bueno. ¡Míralo! Tiene los típicos bugs del Minecraft. De la… De la iluminación. Volvemos a Minecraft de 2012. ¡Vamos! El mejor Minecraft. El Minecraft antiguo. Claro que sí. Fue una época llena de dolor innecesario para nuestra nación. Grande se más, sí. Pero a pesar de las adversidades… ¿Por qué están los Sturtroopers aquí? ¿Por qué? Así fue como logramos conseguir la paz para nuestro pueblo. Míralo. Un pueblo que siempre luchó por defender lo que es suyo. Ha llegado una nueva era de prosperidad y armonía para todo el pueblo de Pangea. Hoy es un gran día. Hoy es el día de celebrar esta lucha. En cada sector de Pangea, dos jóvenes voluntarios decidirán representar a su sector en un acto de pangea. Bueno, jóvenes, jóvenes, no sé yo ya, ¿eh? Por la gloria eterna. Sin embargo, este año será distinto. Todos los jóvenes que se hayan presentado voluntarios tendrán el privilegio de participar. Toma. Comienza el centenario de los Juegos Hunt and Run. ¿El centenario? Pues me he perdido las 99 anteriores, ¿eh? No digo más. Qué conmovedor que cien años de nuestra majestuosa historia se muestran para prevalecer a lo largo del tiempo. Eso sí, Lucianito. Decido olvidar todo el daño que nos hizo la guerra en el pasado. Y por esta razón, para conmemorar estos cien años de historia, estamos aquí, en el inicio de todo. Donde desde hace unos dos meses, todos los participantes de esta celebración llegaron para capacitarse. Y así dar la mejor pelea en estos juegos. Eso es totalmente cierto, Cornelius. Este año nuestra familia presidenta más y nos catimó en gastos. Y decidió desde antes traer a cada uno de los participantes a este campamento. Donde no solo están... Muy guay que haya acentos de todo tipo, ¿eh? Los participantes han recibido atención médica integral para preservar su salud previo al examen final y en preparación para el gran día. Eso es. Sin duda, son unos juegos que no se podrán perder. Este centenario promete tanto que... ¡Oh, Cristina! Estoy realmente emocionado. Me va a dar un ataque, por Dios. Dice a ver quiénes serán los más fuertes y los más audaces en estos juegos. Así que, queridos habitantes de Pangea, los invitamos a no perderse esta celebración de libertad y justicia. Ya en las próximas horas iniciará el examen final que determinará un papel importante en cómo se ejecutarán estos juegos. Eso es correcto. Además de que ya el día de hoy los tributos conocerán las maravillosas calles de la capital de Pangea. Sin duda, hoy nuestra nación comienza la gran fiesta del centenario de Hunt and Run. ¡La gran fiesta de la paja! ¡Vamos! ¿A los ingleses esto les habrá salido en inglés? ¿O se lo habrán tenido que imaginar? Sí, les ha salido en inglés. ¡Qué guapo! Igual está un poquito alto, ¿no? Pues muy bien, he perdido dos tímpanos ya. ¡Buenas tardes! ¡Coño! ¡Hola! ¡Grande! Mirra, se lo voy a decir a Roldier, que lo sepas. Bueno, no me extraña. Ya me tiene castigado con el gambling, así que imagínate. Sí, ¿no? Normal, si es que así no se puede. Después de perder miles de dólares, entiendo, entendiendo. Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. Bueno, vamos a intentar estar un poco callados, que somos muchos ahora, ¿eh? ¡Hola, guys! ¡Sada uno, hostia! ¡Buenos días, a todos! ¡Atención, participantes! ¡Diríjanse al escenario! Somos un par, sí, ¿eh? ¡Dios! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Se nota quien maneja un poquito de Minecraft, por quien va saltando y quien no, tío. Cogiendo los mejores sitios. ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Mira esto, mira esto, mira esto! ¡Diríjanse al escenario! ¡Ah, que está Jessica! ¡Ahí arriba! ¡Atención, participantes! ¡Es momento del discurso de bienvenida! ¡El Choca se anda reiniciando, en serio! ¡Pobre tío, tío! ¡Qué putada! ¡Eh! El video, quieto. Cuando hay video, no paramos. ¡Buenos días, participantes! Después de largos meses de entrenamiento, estudios médicos, pruebas y mucho más. ¡Por fin ha llegado el día más esperado! ¡Sinterestelar! ¡A la capital de Pangea! ¡Han sido meses duros! ¡Lo sabemos! ¡Durísimos! Todo su esfuerzo y dedicación sale a relucir en las próximas horas, con el inicio del examen final. A partir de ahora han visto cosas básicas que pueden ayudarlos al manejo de todo lo que les espera. Recuerden que el que sobrevive no es el que sabe luchar con espadas, sino el que es lo suficientemente inteligente para saber cuándo es el momento exacto de derramar sangre. ¡No! ¡Pidieron inteligencia, no! Se van a quedar sin gente para el segundo día ya. En la arena no habrá tiempo para llorar ni lamentarse, ya que en estos juegos o eres el cazador o te conviertes en la empresa. ¿Me veo por ahí yo? ¿Veo mi skin por ahí? ¡Espero no lo olviden! ¡Y que gane el mejor! ¡Mi nombre es Jesse! ¡Sí, mira! ¡Estoy aquí a la izquierda, el primero! ¡Soy ese! ¡Soy este! ¡Que mueve la cabecita para arriba! ¡Los veo en el examen final! ¡Es el de la derecha ahora! Un poquito en el medio a la derecha. ¿Qué hace así con la cabeza? ¿Así? ¿Hace el sí? Mira. Ahí me giro. Estoy guapísimo, tío, con el parche y todo. Un poco Metal Gear, de hecho. ¡Uy! ¡Esta que tiene un... ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué raro, ¿no? ¡Ah! No, que es el micro, vale. Que lo tiene por delante, tío. Si es por inteligencia, por eso. Caemos todos. Es momento de ir a la capital para el inicio del examen final. ¡Carras! ¡Atención, participantes! Diríjanse al tren. Todavía me acuerdo de cómo... ¡Po, po, po! ¡Cole, polo, pole! ¡Último llamado a los participantes! ¡Joder! Último llamado. ¿Qué pasa, tío? ¡Qué tren! ¡Si no tengo el bono! hemos salido todos corriendo en dirección contraria sale marcado y va a impactos para el otro lado calla nadie se ha enterado pero no podían haber dicho por donde estaba bien marcarlo pero rollo de trap nuestra cuidado que te puedes caer cuidado que te puedes caer el de fumadores por favor vale aquí hay menos gente ya no pegarse por favor no pegarse coño mira el puto horno carmelo chan me puedes explicar que haces no es ni una prueba y ya todos lo hacen mal así es coño rollo de verdad hemos acabado atención señores pasajeros me presento soy de unos car yo podría estar robando pero estoy vendido pero estoy vendido en el control que cabrón atención señor salganse sean todos bienvenidos a la capital caminen esta es su casa participantes hola mamá hola papá muchas gracias por estar por aquí mira a mi primo y todo ahora participantes avancen a lo largo de la plaza el logo que será tío porque parece una v no pero es no sé es algo raro no es el punto g de manual eso es esto es para que vea que a lo mejor eso es hoy va la distancia de dibujado es buena es una v de masón la v de la m de masón eso es vale supongo que es aquí aquí es bueno pues ya hemos llegado atención participantes ha llegado la hora del discurso de nuestra presidenta madre mía más discursos para escuchar atención participantes ha llegado la hora del discurso de nuestra presidenta ah está silenciado el micro silencio para escuchar qué guapo eh está guay está guay de momento o sea que las pruebas no iban a ser donde estábamos en el lobby esa es más y me hace mucha gracia eh sean todos bienvenidos al centenario de los juegos juegos que han sido creados para el disfrute de todos ustedes pero más importante para que todos los voluntarios tengan la oportunidad de llenar de orgullo y honor a su sector antes que nada felicidades a todos los que han decidido estar aquí ya que ustedes son los que llenan de vida luz y esperanza al pueblo de pangea la gloria es algo que nadie les arrebatará de las manos en poco tiempo será el examen final dicha prueba será determinante para saber quiénes serán los participantes de esta edición de los juegos les recomiendo no fallar suerte a todos no falla nada de eso no hay problema la vida y prosperidad a pangea muchas gracias por venir nos vemos mañana y ahora empieza listen and repeat y tú no me jodas es una clase de inglés que no me he traído Warburg se me ha olvidado Warburg hacia la zona de pruebas ¿dónde? ha finalizado el discurso de nuestra presidencia diríjanse a la arena de prácticas si no la cartulina todo pegándose por Andorra mucho bien ¿quién pajea? último llamado a los participantes ¿quién pajea? dice como es pangea ¿quién pajea? parece Alemania en los viejos tiempos este lugar pero qué cojones tío aquí hay gente aquí hay gente tío que va sin control pero sin control tío ten cuidado Baiti ten cuidado Baiti tú donde no cubre acuérdate pavila que te come la vida eso es ¿en serio? no te creo tío en serio vale vale Baiti han dicho que estás eliminado no 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 han dicho que hola bienvenidos a pangea se ha montado un poco la parafernalia como la de los juegos del hambre y que estamos aquí y que hay que ganar ¿vale? por lo visto por lo visto todos representamos un pueblo me ha tocado Villafranca del Castillo y a ti creo que te ha tocado Penedés Andorra sí he oído por ahí gritos de Andorra ¿eh? ¿qué pasa? ¿pola? pero bueno Baiti puestas fuerte hermano muy bien igualmente pero ya te va bien y todo entonces ¿has tenido que reiniciar? he tenido que reiniciar como en la vía reiniciar cuando ha empezado el evento claro después de una hora después de una hora haciendo ahí planking ahí para acá bueno nosotros le acabamos de dar un pequeño tirón al cable y casi se jode el invento entero justo ahora vaya pero tío un malo técnico ¿eh? ¿qué pasa? bueno es que es una oficina hay mucha gente andando hay muchos cables y muchas que ojalá tuviese yo en mi habitación a gustito a gustito casi no se puede esto son horas de trabajo entonces totalmente pero tu muñeco que está tuneado ¿te eres progamer de esto? es mira me ha puesto bigotito raro de dictador pero bueno aparte de eso está preconseguido pero tiene bigotito raro y tiene una cosa en la frente extraña son gafas big boss big boss claro ¿que te está metiendo con mi gafa? ¡ah! ¡que son gafas! ¡claro! ¡ah! que tiene un cristal delante faltando el respeto a la gente por llevar gafas tío en fin increíble increíble mira a quien fue a hablar tuerto tú oye pero por lo menos por lo menos yo llevo todo rato diciendo eso que es como está en el patio del instituto y te va encontrando a la peña ¿que dices? a los jugos los populares a mi me ha gustado que he visto grupitos en sitios estratégicos por ejemplo yo Juan estaba en una esquina con dos así como en la sombra no se que de hecho y dependiendo de donde fueses hablaban de ciertos temas si se veía además y la típica también que tu te vas acercando a un grupo que están hablando y cuando te acercas de repente se callan claro y te ríes rollo ha sido verdad eso está muy bien que estabais hasheando de mi total total pero las gafas que lleva Baiti son las de 3D ¿no? de uno en rojo y otro en azul sí es que no se entiende son las de los cereales pero yo llevo los brazos ahora lo mismo que vosotros como ese chalequito loco el tuyo es distinto el tuyo es amarillo ¿cómo me puedo ver? no se puede está deshabilitado aquí ah pero que soy negro ya lo sabía está bien me gusta claro el yuste también el yuste yo le digo que estoy burke claro sois el yin y el yang porque tú eres negro y Baiti es blanco muy blanco además excesivamente blanco claro es como la palidez vaya pero blanco maquillaje es blanco blanco molesta o sea blanco que dices es demasiado blanco como para pensar en los demás ahora te ha dicho que molesta Baiti ya no hacéis equipo vaya aquí se han pedido a ver aquí me han venido PCP uff vamos mira no a vosotros no le digo a los otros dos que están aquí conmigo de verdad ah en la OFI no claro en Minecraft esa función no está implementada ¿os han dicho algo de las pruebas? no no de momento bueno lo que vimos en el pdf vamos en el este puede ser que la primera prueba sea paciencia nos tienen aquí y los primeros 20 que se desconecten son los de los eso es eso es como la peli de como la peli de The Exxam ¿la habéis visto? no no tiene por ahí una botella tú no tiene por ahí una botella si bueno si empiezas gritar te grito te llevo los cascos vale 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 pero no tiene una botella de Solán de Cabra por ahí la tengo pero mitad de agua no la voy a desperdiciar claro como como los ciclistas si la gafa ya la si la gafa de Diclimo ya la llevas tío mitad de agua quiero pensar que la otra mitad es que el morejo sabes que si clara mineralización débil que no podemos gritar que no se han insonorizado gritarle en el chat a Baiti que se vuelve a perder las pruebas este chaval va a estar Nike y Adidas divido muchas gracias pero si si quita las alertas porque eso no puedo tabular ahora esperad no os suscribáis ni sigáis el canal ni nada ahora mira estas son las pruebas claro que no puedo gritarle nada habrá dado tiempo a mirar la suma de las calificaciones de todas las pruebas dará un solo resultado el cual será su calificación definitiva cada una de estas por fin Twitch va a actuar como ya hace y nos va a valorar por números vamos le come la vida al Baiti tío le come la vida otra vez le voy a tener que explicar otra cosa vaya no hay recuperación en septiembre más bajas se enfrentarán a una batalla de vida o muerte que tendrá lugar aquí en la arena de pruebas el hijo o muerte tan solo un jugador tendrá la oportunidad de reunirse nuevamente con sus compañeros para lograr ir a la gran arena final va a ir dividiendo ir al baño y imitar el examen y por esta razón solo los mejores llegarán al centenario de Hunt and Run mucha suerte si tenemos que aguantar 100 años decirle que le he llamado pero no me ha hecho caso estaba insonorizado tío como puedo vamos a ver donde está busquemos al más blanco busquemos al más blanco del este ¿está por ahí? ahí hay un blanco ese no es ese es Shadowune atendido a que Baiti no sabe jugar seguramente no sabrá moverse rápido será de los últimos está Jujinha por ahí vale por aquí está Chicla está Tony también mira yo tenía esa skin se la ha escuchado se la ha escuchado por ahí desde los últimos seguros si si le he escuchado por algún lado bueno vamos a ver por aquí a ver que hay pero si esto es como si esto es como como se llamaba que si hombre que tenemos que hacer platos ahora esto es Masterchef literal Masterchef por ahí hay un panda participantes participantes por favor esperen el inicio de la primera se han convertido en los elfos de Howard eso es vale otro video venga los primeros van todos bienvenidos a su primer gran reto la prueba de supervivencia antes que nada me quiero presentar si es pedir un globo gana chocas y soy la ganadora de los juegos número 95 y yo no quedo mal estoy realmente emocionada de estar aquí ayudándoles en todo su proceso está guapo está guapo la supervivencia es algo vital en estos juegos ya que al no cuidarse ustedes mismos serán más vulnerables ante otros participantes o incluso ante la naturaleza misma esto van a meter bichos en mitad del escenario y tenemos que aguantar te imaginas es de suma importancia cuidar su resistencia física eviten a toda costa usar el máximo de su fuerza o la capacidad de correr que guapo el video lo cual les restará velocidad y agilidad en la arena eso es ir a las 5 de la mañana por monstruos por aquí le pones de noche es igual su salud no incrementará si no tienen al máximo sus necesidades básicas las cuales son el hambre y la sed estas les van a ayudar a recuperar la energía perdida y regenerar vida por último les presenta su mejor amigo el manual el manual la G G de manual la G de manual roca pedernal fibra palo puedo fabricar un marco de madera desde el inventario o en un marco de fabricación vale que prepárense como puedo pillar algo de esto no no hagáis eso eso es trampa eso es trampa mira una trampa anti otakus no no se puede pillar nada que yo sepa con el botón secundario no no se activa nada panda hay que sobrevivir vale ya está por si te la habías perdido el tuto ah que estamos silenciados entonces a por el logo a por el logo sean todos bienvenidos a la fase de exploración y adaptación en esta fase conocerás como crear y conseguir todos los elementos vamos a tener que salir por una puerta estas en tu inventario podrás almacenar todo lo que necesitas para sobrevivir abre tu inventario con la tecla E ya está vale aquí tenemos el menú de fabricación el típico en tu inventario podrás presionar el botón para abrir el manual en él podrás ver todo lo que puedes fabricar y conseguir en la arena también puedes pulsar la tecla G para ver el manual vale en la línea central del manual se pueden minar bloques se encuentran los elementos más importantes a continuación intenta conseguir alguno de ellos consigue una roca para cavar grava has conseguido una roca úsala para cavar grava cava grava con la roca para conseguir pedernal ¿dónde hay grava, tío? en la misma roca entiendo no no, no parece, ¿no? uy, me ha quitado el me ha quitado el pedernal y todo alis, ¿qué pasa? oh, vaya me he quedado sin vale a lo mejor es esto no ah, sí no, mira por aquí pillas más cosas con el secundario pero no puedes picar, tío no me sale a mí picar para pillar el aquí puedo pillar esto ah, bueno, igual espérate el pedernal no, no, no el pedernal lo tenemos que obtener sí o sí cavando la grava con una roca pedernal o una pala está a un lado de esta zona ah, será eso esto por ejemplo no, esto es otra cosa vale, lo que sí que vamos a necesitar rocas por todos los lados joder tío he pillado todo menos eso es que estos no son estos tampoco claro, solo los de Andorra pueden desgrabar ahora entiendo tío, te puedes creer aquí no hay, ¿no? seguramente vale, vamos a dar una vuelta a otros es raro, ¿no? que en cada zona no haya uno de cada pero bueno vamos a dar un vistazo por si acaso por si así fuese pero es que si no no vamos a poder hacer nada tío no, esto es lo mismo yo creo ahí lo mismo en todos los lados lingotes rocas joder bueno, pues nada ah aquí, cabrón pero me las ha quitado la me he quitado las rocas tío, es gratis vale espérate cuidado con correr, ¿eh? eso sí vale, vale has conseguido pedernal úsalo para conseguir fibra vegetal cortando hierba consigue fibra vegetal cortando hierba con el pedernal fibra vegetal cortando hierba ¿dónde concha hierba, tío? hierba los matorralcillos supongo, ¿no? tío, me jode que el correr está puesto en no pues, tío tío, me corre instantáneo el cabrón además ahora a tocar hierba crack claro, si es que no se ha acostumbrado mira, tío como no sé dónde coño ¿será aquí? no has conseguido fibra vegetal no he cortado nada pero bueno has conseguido palos vale, sí entonces, claro como he pillado ya todo un poquillo de todo consigue cuatro marcos de madera para crear el marco de fabricación vale marcos de madera ahí, ¿no? entiendo que es esto o no o son marcos estos no, porque esto es la mesa de crafteo claro ah, ¿serán estos? no, estos son palos Andrés estás igual de jodido que yo marcos de madera tío ¿estos? no, esto es la caja de... o sea, es la mesa de crafteo también ¿esto qué es? estos son lingotes es que lo de los crafteos es distinto sí, sí, sí tío me vais a llamar loco vale a la G marcos de madera vale ahí estamos eso es lo que tenía que hacer pum palitos y hemos dicho que esto, ¿no? vale necesito más fibra ah, y eso los palitos para quedármelos vale, más fibra claro, coño pero es que me dice igual que me dice coge no, coge oye, ¿por qué no puedo pillar más? ah, vale los he pillado ya eh, vale seis y seis tal, tal esto era así, ¿no? has conseguido los marcos de madera úsalos para crear el marco de fabricación perfecto marco de fabricación vale elabora un marco de fabricación utilizando cuatro marcos de madera has conseguido el marco de fabricación este te permitirá crear objetos más elaborados vale elabora tela utilizando nueve fibras vegetales nueve fibras vegetales el problema es que como no tiene la animación de que lo veas ¿sabes? las pillas y no me y ni te enteras, tío no voy a utilizar el marco ahora voy a utilizar este pero tengo que ver el crafteo vale, me ha dicho tela, ¿no? vale, nada full full el este y ya está vale, por aquí has conseguido tela esta te permitirá crear objetos más elaborados vale vendajes elabora una cantimplora para guardar agua potable vale con cuero matando ovejas pero no tengo cuero supongo que estará por aquí ¿será esto? no, estos son pepitas vale, vamos a ver un poquito por aquí el cuero no esto es comida ah, cuero, ¿no? entiendo que sí vamos a pillar bastantes vale y entonces hemos dicho que la cantimplora son tres tres y una fibra, ¿no? vale esto pin, pin, pin no tengo fibra, tío créetelo si he pillado yo creo que sí ah, no, pues no tenía claro, me la he gastado toda vale tiki, tiki, tiki tiki has conseguido una cantimplora puedes guardar en ella varias raciones de agua potable vale eh elaboró un taladro de arco para encender una fogata un taladro de arco vale tres y tres palitos venga, vamos para allá tres y tres palitos ¿tengo palitos suficientes? no pillado no ponga en la mesa ahí, cabrón la he puesto sin querer la típica del Minecraft, ¿eh? es que como no tiene animación de coger es una movida vale, hemos dicho que esto era ¿cómo? tres y tres en V vale has conseguido un taladro de arco úsalo para encender una fogata para encender una fogata pero, claro para cocinar alimentos y otros materiales vale tres y cuatro palitos tres y así de palitos no ay, no me acuerdo no he visto espérate ah, vale tres abajo y uno arriba vale has conseguido una fogata con ella podrás cocinar comida y otros materiales has conseguido arcilla que podrás cocinarla en la fogata para endurecerla cocina la arcilla para endurecerla vale eso es encender así la fogatilla la arcilla ¿dónde la tengo? pepita de cobre lingote cuero tela roca arena vale, esta, ¿no? vale, la típica supongo que ahora podré pillarla está guapo está guapo pero es una movida es que tío si no te explican si no te dicen un poquito esto está aquí no, no da más tiempo pero bueno igual esto ha puntuado ya has conseguido la arcilla endurecida que te permitirá crear un horno un horno ¿dónde está el horno? vale cuatro ¿y esos bloques? ¿y esos bloques? ¿y esos bloques cuáles son? ¿será arcilla normal? bueno, serán bloques normales igual tenemos que picarlos es una movida me he tirado mucho para conseguir la mierda del este porque no estaba ahí tío porque estaban ahí en medio pero bueno, está bien el tema es esos bloques claro, ahora tengo dudas de todos los crafteos que nos faltan y demás pero bueno supongo que esto en base a lo que hayas llegado te puntúan, ¿no? ¿ves? uh, fatal, ¿eh? seguro seguro que es súper mal, tío he tirado demasiado ah, bueno la evaluación será ahora vale, con las rocas en la grava el pedernal el pedernal en las plantas la prueba consiste en seguir los pasos que se les vaya solicitando del manual y en la rapidez al crear los elementos solicitados vale mientras más objetos logren crear más puntos obtendrán en la prueba muchísimas poner emotes ahora si queréis, ¿eh? no sé si está por ahí tope o algún mod lo digo por no decir nada ¿no? y demás porque igual me decís ahora los objetos están aquí y están allá y eso no ahora lo suyo mira el Juan vamos, chiclana vámonos que no te enteras que no te enteras que te come la vida te come la vida de nada me está comiendo la vida todo, vaya me he tirado 10 minutos para decir ah, vale que la grava está ahí y digo joder, que me indiquen macho, que me indiquen me he tirado una hora que no entendía nada vaya vamos para allá no, no, ahora ahora va a contar o sea, ahora hay que buscar objetos y demás vámonos un poquito más lejos vale, aquí donde haya piedra donde haya mucha piedra vale, hay que pillar la piedra y a la grava prepárate para la fase de evaluación en sus marcas listos fuera has conseguido una roca úsala para acabar grava vale venga vamos server va un poco picueto es que es difícil tío, es que mucha gente es mucha gente con la roca con la roca para conseguir pedernal no me deja una mierda tío o qué creo que no hay trato creo que nos pasará a todos ¿no? ya es el pubi ya, ya ¿soy el único al que le está pasando esto? no, ¿no? entiendo que es a todos vale stop vamos a ver si podemos pillar algo un palo claro, el palo no lo puedo pillar así vámonos a otra zona tío porque a los demás les está funcionando tío de verdad me he puesto de verdad me he puesto en el único en la única zona donde no actualizaban los bloques increíble bueno pues nada un poquito más difícil vamos a pillar varios de pedernal ¿vale? es que no hay tío, a lo mejor hago un bloque de estos de hierba no porque me da tierra árboles has conseguido palos anda que yo también es jugador de Minecraft tengo que pillar más palos ¿eh? pilla, pilla vale, ya es suficiente cortando hierba pero fibra vegetal tío no he conseguido nada solo palos entiendo que sí que será césped uy, la música fibra vegetal nada tío se la he robado se la he robado tío el drop de fibra vegetal increíble voy a pillar varios porque sé que necesitábamos un montón vale, creo que es suficiente ¿no? eh marco vale son 8 o sea, son 4 y 4 vale, tengo tengo es que no quiero sacar todo esto si has conseguido los marcos de madera úsalos para crear el marco de fabricación has conseguido el marco de fabricación este te permitirá crear objetos más elaborados vale, la tela necesito elabora tela utilizando 9 fibras vegetales necesito un montón de fibras es lo que os digo vale, hay que moverse hay que buscar donde pueda haber fibras vamos hoy muy poquita movida tío, me raya muchísimo lo de que todo el rato se pone a correr mi personaje vale, por aquí hay fibra pero dame cabrón dropeame fibra vale ¿cómo vamos de fibra todo esto? vale necesitábamos 9 ¿no? por lo menos claro, el problema es la falta de recursos tío vale donde haya menos gente siempre mejor vale, está buena y el dropeo de la fibra tío que no me cae fibra tío es que dropea super poca fibra ¿no? ni a eso tendría que ser una ¿no? o yo que sé una cada dos o pues que dropea nada ¿eh? 6 necesitamos más ¿eh? vamos ya tengo el autorun sí tendría que quitarlo pero cualquiera lo quita ahora luego si no en el siguiente tuto todo lo que sea como nos han dicho que no cambiásemoslo vale, ya tengo 11 aún así vamos a necesitar más fibra para lo del vamos a necesitar bastante más fibra para el horno así que vale, ahora 18 vale, tengo ya ok vale el cuero como cojones tío matando ovejas caballos, vacas u otros animales de acuerdo vale ya lo veo que me han dropeado aquí pero les tengo que matar a full tío no tengo nada vale, vale me vi que ese le está matando ese pavo y ya está espérate un momento ¿y si intento hacerme mejor, no? un cuchillo vale uno y dos de pedernal ¿tengo palitos? no tengo palitos ¿verdad? sí, tengo uno vale, pues vamos vamos bien que hay algunos que no dropean los cabrones vale vuelve a salir todo no sé si así me sale fibra vegetal veo que no ¿no? da la sensación de que no el puto no pasa nada Orlo no pasa nada vale creo que tenemos ya de sobra ¿no? sí el crafteo vale tres y uno ¿tenemos? sí ¿cómo era? tres y uno uno aquí y los tres aquí así no joder tío, lo acabo de ver es al revés vale, haciendo un rombo uy el audio se ha ido a tomar por culo has conseguido una cantimplora puedes guardar en ella varias raciones de agua potable elabora un talado de arco para encender una fogata vale el tablero eh entiendo que necesito pedernal vamos lol ah, vale vale el este ¿cómo era? vale tres y tres palitos vamos vale, bien palitos joder estos árboles son demasiado grandes tío ay, aquí no corro nada supongo que pillo yo el palito ¿no? bien ¿cuántos palitos tendremos? ¿por más? vale tres g vale, tres abajo y un triángulo vamos tres abajo y un triángulo vale fogata tres de madera vale bueno a la ulti a la ulti no está mal hemos robado a Oslock así que el día ha salido a pedir de Milhouse vamos ahí claro que sí hay que acostumbrarse tío el problema es que puedo tener más mala suerte tío o sea al principio no me cargan los o sea nos hemos tirado un rato ahí sin pedernal con los bloques ahí clic clic la sed ya ni lo he mirado ni lo he mirado Rodri ¿qué dices? tío ¿se ha pasado que al principio no podéis pillar pedernal? los bloques se actualizaban vale, vale a mí lo que lo que no he podido pillar en ningún momento ha sido la hierba tío la puta mierda es que tiene un drop súper súper bajo tío súper bajo de hecho me parece que al final han puesto un mollón de hierba sí luego han ido actualizando claro es que con el drop con el drop tan tan bajo ¿habéis hecho la cantimplora o no? sí he hecho la cantimplora y he hecho lo siguiente también el arco participantes por favor esperen vale mejor que Rostri lo hemos hecho ¡vamos! mal de los demás bien para mí claro que sí se pueden ver las puntuaciones ¿dónde? tú encima tienes un 13 ah tú tienes un 9 madre mía Bad Boy va va volando Ari 14 vale Maylin 13 puntos también bueno bueno poco a poco 31 Bri Harry ese es gris seguro cerezae 16 27 corigüey imantado 16 bueno está bien a ver hemos quedado abajo hemos quedado abajo ¿no? yo estoy viendo Nisaster 8 Paulito 8 bueno hay gente que tiene Jessica y ah no Jessica es que no ella es la que he organizado la que hablaba 8 no es bueno la primera pero ahí estamos todos no tío ahí no hay 100 personas ahí no hay 200 personas 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ah porque igual son las que están en proximidad puede ser Paulito 8 ha habido muchos 8 ha habido muchos 8 barbesito 13 vale 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 a ver por aquí ha habido gente con muchos puntos puntos también a ver pensar que son 20 los que los que menos agustabel 11 bueno poco a poco canecrin 9 yuste 8 juja 13 vamos chicos hostia vamos bueno vamos yuste eh yuste infórmate averigua investiga y así lo haces al principio al principio no o sea pasa como a mi que el pedernal no se actualizaba que el bloque se quedaba está un poco raro en general si no está de cerrar en serio totalmente en serio eso lo ha hecho aposta a la organización eh yuste no quiero decir nada ya ves me quieren silenciar en fin una vez más ¿dónde está el puy? ¿cuántos habrá conseguido el puy? pues no lo sé lo estoy buscando vamos a dar una vueltecilla a ver si les veo si te me va buscarlos buscarlos que tengan pocos puntos y ya está silizur vamos agüita vamos agüita hay que ponerse a tono son 500 euros por cabeza a mi al principio se me ha gustado de coger la grava si a la mayoría a mi me ha pasado igual puy ¿qué pasa? oslo pasa tío ¿qué te ha pasado con el cuero tío? oye muchas gracias por la aportación nada si le hice play hay que ayudar a los pequeños a los pequeños pequeños tu padre cabrón a la gente que está empezando ahora en Minecraft hay que echarle un cable ya eso eso sí es verdad el Minecraft técnico es lo que tienes 12 puntazos le metiste de duro pero así ya ves que cabrón me la saqué no sé cómo no me entero de nada o sea es que no me entero es que no he jugado a Minecraft en mi vida no me entero de absolutamente nada te lo tienen que poner en emotes tío es que si no lo tendrás me puse a matar vacas como un loco grande ese tónico 7 ya se la erró y te oigo ahí insultando 7 está mal estoy tenso no me gusta 7 es poco pero no hay amigos ¿otra? pero si vas en moto ya tío bien Tony bien vamos eh hay que ponerse las pilas ya tío CR7 además ¿qué dices? CR7 aquí estamos hostia Jessica sí sí Jessica es como muy grande ¿no? sí de vez en cuando Jessica 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 tengo flashes de Resident Evil un poquito Dimitrovich Dimitrescu que diga Jessica ¿smas? feísimo lo de smas y esas mierdas eso no se hace yo creo que sí que me ha mirado ha visto y usted está Pui estaba por aquí ¿eh? no pues estoy ocupada bueno Felipe ¿cómo ha ido la cosa? ¿bien o qué? ¿bien no? ¿te dije que tenía la evasión de heretics o no? bueno con 13 no estamos mal veo mucho veo mucho ¿tenemos más puntos que choquitas? pues ya estamos ganando tío eso es lo importante te lo dije ¿te lo dije o no te lo dije? para seguro que la he hecho de puta madre ¿ves? sabía yo para el esa para no veas como juega la cabrona ¿eh? uy ¿qué tal? bueno no está mal ¿no? un 8 está bien como pazos es que no lo de los animales ha sido terrible ya pero porque lo de los animales tenías que hacer un cuchillo yo no he llegado es que no he llegado a encontrar animal no he visto ninguno ¿no? bueno a ver a hostias la pueden matar pero yo lo he visto y aunque no te lo pedían como te puedes hacer armas antes digo pues esto hay que hacerse un cuchillito y tal y en dos hostias le matamos que va que va si yo mira 13 hombre a ver uy que soy de móstoles tío no hace falta ni que me la haga me viene con un mod ya el pero que yo soy de la línea que yo me podía ver hostia de la línea cabrón Baiti seguramente Baiti seguramente estará pillando graba todavía ¿no? grande lo batido lo importante pero si esto es como cuando ibas al instituto lo importante no destacar ni pa' bien ni pa' mal no tío en el instituto había que destacar que dices que triste uy te han engañado te engañaron bueno claramente no destacabas tú hombre claro si destacas pa' arriba claro pero la clave es no destacar pa' abajo hay que pan con manteca por los dos lados a ver escucha eso es comida de rico a ti no te han dicho nunca Polo lo de hay que estar es que bro el problema es ese que no me lo han dicho nunca porque no estaba nadie conmigo ese es el problema hay que estar hay que estar Fran mira 30 segundos bueno vamos a ver que tal la siguiente la cena está 30 segundos más cerca lo importante es la media haceme caso la media ni pito chico ni pito grande la cena la cena la cena y la recena es más importante que la cena porque ya conlleva que ha cenado los amigos hacemos por el camino las cenas que hacemos por el camino eso también estáis escuchando me flipan las conversaciones vamos señores vamos fuertes si yo estoy escuchando ahí de fondo una conversación todo rato que es muy graciosa entiende que es la esquina de la mitad de edad que nosotros que es una cosa bueno pero yo últimamente he estado escuchando a gente de mi edad y mayor que dicen bro y he sentido cosas pero por intentar engañar a la muerte bueno bueno a la muerte tengo 13 y cuanto más me la agarran yo el otro día estaba escuchando viendo una gente de un podcast que ya tienen los mismos pelos que yo en la cabeza y de repente decían pero bro y yo decía hombre pero eso está fatal se tiene que decir tronco muchísimo mejor además por lo menos cada vez que dirían bro dirían chichipiluli no para equilibrar hombre primo me gusta más hombre primo queda bien a mí el ha hecho me gusta mucho y el pijo tengo que decir claro a que sí ha hecho pijos mágicos a ver son de defectos retardados vale no no que pasa que ya que ha pasado no ha acabado el tiempo ya no que tienen en cuenta Baiti saben que siempre que la cuenta va a cero se va al baño con lo cual ya dejan dos minutos de rigor entiendo entiendo yo voy a hacer una plancha ¿por qué no puntúas lo de las planchas? seguro que ganamos mira oye qué bonito te ha quedado 6 puntos qué grande Jessica ahora que me fijo ya si te dividían el pan en dos pues claro si es que así no se puede yo me quedo con que por lo menos todavía no he visto a nadie matar a otro pero matar en sentido figurado Casio adiós sopitis perdón igual habría que avisar a Jessica si yo creo que Jessica el problema es que tiene dolores de espalda va a ser Rodríguez estás perdido bueno la media yo creo que ha sido por debajo de 9-8 lo mejor es que estamos por encima de la media estáis ahí ahí yo creo yo creo que estamos mitad baja mitad baja sí mitad baja barrio bajo mitad baja vida baja estás estirado estás como triste sí con la cabecita para un lado ha sido una alarma de falsa alarma es la alarma de estate atento que va a haber una alarma ah ya está ya está ya está vamos 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 uy por dios que te duelen las caderas que pasa el reuma eh ahí tenía que haber aprovechado para cambiarme lo del sif mira como va Jessica en moto diríjanse a la segunda prueba corran voy a España como corre Jessica eh mira a Auron a Auron le pesa le pesa al nabo también cabrón quien ha soltado a Franco está por aquí vale si podemos aquí un momento opciones mantener dale ya hemos ganado ya hemos ganado por favor esperen 0 a 11 puntos eh ah pero bueno esa vez bueno 13 puntitos una pena tío lo siguiente hubiese estado muy bien pero bueno mis queridos seres de luz bienvenidos a la prueba número 2 agilidad y riesgo o cuidado como me gusta llamarlo bueno aquí es importante no arriesgar o sea aquí es importante asegurar la arena y como deben de actuar en caso de enfrentarse alguno de ellos ya que más que los otros participantes la misma arena es su mayor enemigo estará la arena le sé le sé a la arena y artificiales que querrán acabar con su vida desde plantas venenosas hasta monstruos casualidad ámpica mira eso que guapo el que hace es una cantimplora pero como Dios eh la arena se los va a devorar ahora pasaremos a la fase de exploración y adaptación donde tendrán la oportunidad de identificar y observar todo lo que la arena traerá para ustedes que guapo que bien montado está muy bien montado en fin esta arena está condicionada para la prueba no se confíen está condicionada o sea que a lo mejor en algún momento van a abrir al oso ¿sabes? van a abrir a las criaturas vamos a ir para arriba atención participantes prepárense para la primera fase nos quedamos aquí ¿hay objetos? momento vamos a mirar no, no se puede mirar no se puede coger el pan no se puede coger el pan no porque que no que es con gluten que lo vas a hacer bien que lo vas a hacer bien vámonos para arriba vámonos para arriba sean todos bienvenidos a la fase de exploración y adaptación en esta fase aprenderán cuáles son las mecánicas para coberse la arena además de conocer algunos riesgos no, si no podemos coger nada muy bien muy bien pandanera no me pise en la cabeza corre casi no se puede hablar ahora ah, que podemos subir ahí hostia que me he quitado vida la estamina es la resistencia física que tienes para poder moverte intenta correr para observar como disminuye pues anda que empieza bien hola, que se está haciendo daño ¿dónde hay agua? ¡ah! ¡ah! ¡qué gilipollas! ¿qué os hace daño? ¿puedes almacenar el lago en las campiinfloras para poder restablecer tu estamina en los juegos las criaturas y otros participantes incluso caídas pueden restarte vida busca una venda o algún objeto que te asume salud ¡ah! ah, supongo que nos pasa a todos, ¿no? ¿dónde están las vendas? vale, panes ¿por qué coño no puedo comer? ah, ¿será porque no tengo hambre? ¿dónde están las vendas, tío? ahí vale pilla, pilla, pilla en la arena encontrarás muchas opciones para poder restablecer vida la comida es elemental para sobrevivir en la arena busca algo de comida para restablecer tu vida vale, vale estamos genial intenta que tu barra de comida nunca disminuya ya que no podrás regenerar vida naturalmente ya que conoces lo básico te invito a explorar la sala y averiguar qué otros riesgos puedes encontrar en la arena uf mal rollo tío, la musiquita esta me pone muy nervioso hola, mira eso ¿qué hice? murciélago mutante 36, 4 volador agresivo cueva no aparece luz no aparece luz no aparece luz crías de megalodón el oso no me gusta creo que eso se va a abrir en cualquier momento ¿veis el minimapa? qué guapo, tío también me vendría bien hacerme una cantiplora tío, pero no creo que no puedo pillar objetos, ¿no? o sea, más allá de los que veis ahora mismo hosti, los monos ¿mosquitos? qué fantasía vaya mosquito hostia, panteras cuidado se ha bugueado, ¿no? ah, no, está ahí hola mira qué movida más rara dios, tardigrado 200 de vida terrestre agresivo cueva qué guapo tío ¿quién fuma al buga? ¿serpientes? quedan un minuto para finalizar me voy para arriba vámonos para arriba vámonos para arriba van a liberar a los bichos ya verás como si lo viesen como si lo viese no hay prisa me estoy mirando lo más grande me estoy mirando qué cabrones, ¿eh? ha habido gente que lo ha hecho muy bien en los crafteos ¿os imagináis que abren ahora todo esto? sería la hostia ojalá soltáselos de la plataforma se llevan las risas molaría, molaría no va a ocurrir pero molaría en breve comenzaremos la fase 2 tío, sin querer cuando le doy a la C le doy a la V nos pone el vídeo no esperan ni que vayamos vamos, ¿eh? pedir a hacer los máximos crafteos claro, tenía que haber hecho los previos, ¿no? o sea, yo fui en orden y tenía que haberme hecho el cuchillo la pala y todo eso que eran con palos, ¿no? yo creo que va a ser eso claro, tío pero yo qué sé pero bueno, no pasa nada es una pena bueno hay que ir por abajo también vale madre mía esto va a ser una locura esto es más importante estar pendiente a las señales que otra cosa pero no hace falta que te metas por ahí ah, bueno tendrás que llegar hasta la otra zona por los árboles girar hacia la izquierda tirar recto luego ir por ahí supongo que puntuará por cada... bueno, claro es que va por tiempo va full por tiempo muchas suertes seres de luz espero no mueran aún ya igual meten bichos y risas son los pajarillos y todo coño que se ha dado los primeros respétense por favor respétense banda a matar a todos pero sin maldad está el tiempo ya silencio guys el que hable es puto yo soy puto no me parece gracioso ahí estos lados de farfa primero los de un solo PC esos con la puerta sigue ah, mierda no veo nada tío estamos dejando oh, dejarme vale hay que volver no vale tío tío soy el único que no puede ah, por aquí por el IPA joder el tipo que he perdido ahí eh su puta madre hola, hola, hola si no se ve nada tío pero es que nos empujamos unos a otros tío ¿por qué me echan a mí para atrás todo el puto rato tío vale bien, bien va bien joder me han tirado tío no lo sé coño no lo sé oh, dios vamos subir, chicos no puedes subir a ningún lado, ¿no? estoy intentando saltar pero no si saltas vamos pa'lante yo creo mejor, ¿eh? nos estamos dando entre todos que voy a morir que muero, ¿eh? no, no te cura vida te cura vida no, no no me está curando puta madre, tío me he caído desde el principio hostia, verdad que ahora ya no cura, ¿eh? oh, dios vale oh eh que me matan que me matan vale boludo uff que nos empujamos todos tío socorro porque yo no paso tío quita, hombre vamos folagor empuja folagor coño que te estoy oliendo el culo en fin ¿me puede dejar de pasar todo? tío que me pasa todo tío vale hola 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 ah, vale que te meten el el debufillo ese vale, vale pero no morimos no interesa no interesa la clásica eh lo he dicho antes tío vale vamos mejor vamos mejor oh que buena que buena es más evitar las zonas jodidas que que guapa la musiquilla chuche chuche no sabe no sabe correr vale vamos para arriba si lo peor es la peña vale sin prisa sin prisa sin prisa el problema es somos tanta gente tío aquí bueno 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 empujan tío bueno pues nada no puedo pasar por las zartas vale 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 vámonos bien esa zona va a ser muy jodida para la peña vale es mejor no entrar en los pozos pase lo que pase vamos vale puta madre vale bien 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 vamos bien vamos bien eso queda un poquito atrás al principio joder toda la peña que había me toquías hijo de puta pero bueno está bien está bien como queda 150 bueno 154 me da igual está bien son 40 y pico antes así que pensad que son los 20 últimos los que más grande trollchito muchas gracias por la raid y venidos bueno bueno no está mal el principio como siempre tío me tiene que pasar algo había un momento que estábamos agachados pero el juego entendía que no lo estábamos y entonces no avanzaba tío claro pero bueno ni tan mal churches ha llegado el 79 el isuri el 80 180 quien más va a haber gente que igual ni llega elvira yuki el 82 claro elvira irá con los irá con los pedales irá con la casi no se puede carmen el 83 rodel el 84 barbesito el 85 mucho pokemon poco parkour maile en la 86 a ver que vea por aquí el just el 88 moyor el 87 en la moto la moto moyor mira agüita iba a decir que tal le habrá salido agüita la 89 ha jodido otra cosa yo no podía dejar de correr en ningún momento entonces la stamina no se me regeneraba cámbialo en opciones si bueno chicos que tal pues una chuta una chuta polo 15 25 Juan pero eso te ha pasado siempre con lo de las ortigas y no entendía los gráficos con lo de las ortigas ya está mal diseñado está mal hecho creo que se la han copiado a pokemon además lo de las ortigas eso es el chaval el chaval que le ha dicho el evento esto a twitch que no se lo monta bien y además yo no sé si se ve ahí pero andaluy no se lo entiende cuando habla vaya yo creo eso es nada es que la mitad de las veces dice cosas que yo no lo entiendo vaya nada si no se puede no se puede es el mismo por lo visto que el de abandone me han contado que es el mismo que la ha diseñado el mismo que el abandone no puedo dejar de correr uy joderla que lío chaval que si si piso el se van los compañeros me quedo solo en la oficina se van los compañeros te quedas solo ahora si entonces ya no tienes quien te moleste ni nada que tire del cable ahora vas en moto al contrario me han hecho el cable si no solo me sacas 12 para no dedicarme a jueguitos como tú todos los días vaya tirito a vista cuidadito ¿con qué estáis ahora? ataques entre youtube está expulsado nos vemos tío un saludo chao salte saludo saluda no un saludo chao salte salte todavía hay gente que está llegando salte menos mal menos mal que hay gente que está llegando siempre hay gente peor la bocina siempre hay gente pero el tener pillar cerezas tenía que haber puntuado más lo siento lo siento no quería chillar a nadie yo llevaba también y se han quitado yo creo cuando sonó la puede ser nos roba nos roba esto lo ha montado el alcalde se dice España nos roba vaya España nos roba es para eso ¿qué quieres? desde que la gestión de Perro Sánchez pues ya has visto gestionan los mapas mal oye tú también has sido bien yo no sé cuánto he hecho de puntuación al final estoy prácticamente mirándome a mí mismo yo espero que haya suficiente gente con cero puntos que no haya podido venir para no tener que estar yo eso es que la criba haya sido hacia abajo 24 tengo solo a ellos les ha salido a Pazos le ha salido increíble entonces la carrera ya pero es que me pongo en la lista a la gente y aquí no me veo a 24 con 75 la carrera fatal hay gente que tiene 80 puntos esa gente que ya no juega el siguiente 24 he caído bastante en la carrera bueno a ver quítale quítale una coletilla se está haciendo en otro ordenador que yo no tengo el control ni lo veo un momento eso solo lo has hecho tú doble PC se puede cortar se puede cortar el directo y que yo ni me entere fatal eh fatal pero bueno aquí estamos de nuevo venga va la última aquí se decide todo aquí se decide todo voy a ver los números de la peña a ver veo 25 veo 5 grefunado no te está yendo muy bien no te está yendo muy bien muy guapa la skin pero no te está yendo auron 35 hay que ganarle vale mayichi 21 la clave mayichi que nos debe 20 pavos de porros a todos caché 60 veo mucha gente veo gente que ha volado vale bien reven 11 bien vicenes de los míos make a 18 vale ansi 24 11 el yuste días adversos para yuste elvira 12 va a estar ahí vamos a estar ahí staryu 18 se monta unos bailes y le meten un par de puntos más hazme caso taker metal 17 vale agüita 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 estás en la estás en la línea estás en la en la delgada línea estamos tú también hijo de puta yo estoy en 24 estoy jodido pero tengo el doble de puntos que tú no perdona eres un ogro o sea a mí no me engañas si no tiene si no se está fumando uno si no se está fumando uno si yo quieres uno tú 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 pero eso no vale pero eso sí mira nos lo podemos pasar al casio si queréis venga nos lo pasamos pero eres mentolado ven 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 me lo fumo me lo fumo ven 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 ah vale cigarro limpio cigarro sano mira el primero a la izquierda en la tabla de gente ya pero es que la tabla cambia dependiendo de o sea es que aquí no somos todos agüita ya agüita está jodida jo panda la sabía tío es que de verdad yo puedo dejar de buguear todas las pruebas me he quedado bugueado agachado y no podía moverme de ahí digo no me lo creo tío pero es que en la primera tenía un lag de la hostia y no podía coger materiales ya al principio también yo he dicho bueno pues si antes había tutorial pues ahora también y me lo tomas de chile cojones fruitberries ha sido penalizada por mala competitividad que habrá hecho no fruitberries en fin me puso un traspiés a mi ese creo ah no creo que pagaba por un euro al editor creo que ha sido ah tiene sentido sí pero ahora en el hay un pero porque ha podido ser ni idea ni idea no sé habrá agarrado a alguien que tiene primero es hole puncher o insanity una para el resto de tu vida creo ¿qué hacéis? pues nada mucho mejor es piquísimo ya porque te estoy acercando al micro oye hay un man hay un man que tiene 80 puntos ya es admin es admin es admin juja sabiéndole al mario 64 tío al speedrun tronco y llegas tarde ¿o qué? pero de repente hay 80 man juntos en un árbol que quieres que haga ya eso sí porque hay colisión no entiendo porque hay colisión ya pero colisión para atrás además que es arruinísimo aparta 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? tendrían que estar prohibidos los empujones cuando vas cuando vas para atrás parece Michael Jackson cuida cuida con el moonwalk a ver que me he fumado mira mira tu izquierda eso bien grande me he fumado 48 puntos vaytis sinvergüenza más puntos que yo y eso que no me dedico a jugar qué hijo de la gran puta a ver a Anul le han dado 12 puntos por ser familia numerosa casualidad eh casualidad vale para admito hijo de la gran puta y Panda 38 puntos Panda Panda no lleva un mes entrenando claro ya sí se llama así ahora el minecraft de noche pero los residencies te los ha jugado ¿no? no madre del amor hermoso Panda madre del amor hermoso pues hazme caso empiezas con abuelita ¿cómo se llamaba Abaiti? abuelita tormenta no sé qué y luego ya los residen no lo sabes tú tienes que hablar pregúntale por un juego que se llama abuelita turbia no sé qué Abaiti abuelita turbia nada me caso compro puntos hostia Paul ¿quién te ha robado los puntos? ¿qué coño has hecho? nada que la ordenadosa que ha cogido la duda al PC es malísima remonta o ve a la última prueba y mátalos a todos Abaiti aprendiendo el chaval eso sí tío o sea la carrera se me ha dado fatal entonces parece tu skin como si hubiese metido la cara en una bolsa de riquezo es no lo ha visto tía es solid snake ¿no? parece sí eres naranja ostras tía vale y de negro vale mola ven vámonos mal eh mal tío pensaba que la carrera se me tenía verdad mejor ay mi madre el bicho greg sin jugar ganó más puntos greg sin jugar ganó más puntos también te digo llevo los cascos al revés es que así no se puede a ver cuando hacen un rival de jugar a muchos videojuegos ahí veremos ahí veremos si dejo los cascos al revés sí claro vale a ver ahora ahora que era esto era de disparar creo madre mía esto va a ser horrible ahí están los de fornite irán volados tío el barry harry ese cómo va a llevar 80 puntos tío a ver ilu normal nos ha jodido es que no he jugado otra cosa que el puto minecraft es que vive esta gente en minecraft claro ¿cuál es la rota? no sé no sé cuál será el meta papu pero mira no sé cuál será el meta vive esto es pvp no yo creo que no que va a haber a lo mejor hay como un campo de tiro no lo sé no lo sé vamos a ver por ahí a Charmista torneo de jugar a muchos juegos sin pasarse ninguno Juan G ya hablaremos tuyo ya hablaremos ya hablaremos vale no me ha dado tiempo a ver igual ponen bichillos y hay que dispararles hola soy el almirante vamos y a ustedes lo único que les importa es sobrevivir en la arena a ver vengo a hablarles un poco sobre las herramientas que utilizarán llamémoslas así porque ustedes son las verdaderas armas estas herramientas se podrán encontrar a lo largo de la arena e incluso ustedes mismos podrán fabricar algunas de ellas hay mucha variedad de estas para todos los gustos y para cualquier estilo que prefieran unas de corto alcance largo alcance otras más grandes o pequeñas me gustan pequeñas hay que probar cuál es la mejor comienza la fase de exploración y adaptación no me dejan cogerla todavía esta tiene buena pinta pero prepárense no se puede coger ninguna veo aquí mucha pistola y poca policía arriba cuando sí no me pujéis primo déjame por favor Andrés no me pujes Andrés no me pujes grandes Andresito quién va a ser que tienes que hacer un directo play mañana vale vamos a coger más no no puedo coger más vale tiene con la mano vacía hay que cogerlas vale vamos a pillar una de no no puedo pillar la esta esta no se puede no esta tampoco igual se lo podemos pillar dos a ver vale he pillado la misma no estas no se pueden pillar vamos a pillar otras y porque yo no puedo disparar algunas que sí que pueden ah munición a lo mejor o qué hostia hay que pillar munición vale entiendo que será cada una del color ¿no? vale cada una de su color no puedo disparar igual tengo que ponerlas pero si le di a la R de recargar y no recarga y no te hacen un ah no porque esta no lleva esa munición llevan de la verde joder tío lo suyo sería que cada pistola ¿no? con cada color vale 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 mi idea es no tener dos armas iguales iguales vale ahora vale eso por jugar al por jugar a previa zombo y for fun que lo sepas vale esta la voy a tirar cuál es esta esta utiliza balines hay balines por ahí no tiene mala pinta esa eh vale balines por aquí vamos a pillar de todas el problema tío es que para pillar munición no puede llevar el arma tío hombre me da a mí me da a mí que este arma no va a ser muy buena no tiene pinta de que balines no esta me gusta ah no esta es la pequeñita puedo pillar esta ya y por qué cojones estas no ah se tienen que pillar abajo vale sniper vale sniper con sniper no puedes correr por cierto yo creo que la escopeta ahora mismo va a ser lo mejor esta no está mal vale la munición la munición que veo más interesante es la del la amarilla el sniper está bien seguro que el sniper va fuerte pero ah ya puedo pillar de todo ya puedo pillar de todas ahora sí o no ah no mira esto como te lo deja aquí no sé si es un bug o algo eso parece ¿no? esta creo que me va a molar tío vale sí esta me gusta esta está guapa no puedo pillar más munición no 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 ¿por qué no lo cargas cabrón? ¿será que tengo más? no debe ser que te deja un que tienes un máximo no con las balas también me deja pillarlas se supone vamos ah yo creo que lo estaba pillando pero en otra ranura ¿no? puede ser vámonos vámonos para allá a ver qué hay por otro lado y eso si es Jessica la pegamos vale vamos a ver qué tal a Comanche a por Comanche nada es broma mira al Oslo coño buena hostia para empezar casi que es mejor ni siquiera ni siquiera apuntar es mejor sin apuntar el único problema es vamos a ver por aquí por arriba pues sí esto va a ser dispararnos entre todos y quienes primeros caigan casi que es más importante el esconderte yo creo en esta zona va a ser más importante eso que otra cosa ya por eso porque con 200 personas no no trata de vamos supongo igual hay muñequitos de estos y hay que meterles vale pero este arma mola esta está guapa esta no es como suena eso sí pero es muy simple vale vamos a echar un vistazo por el mapa por las zonas de dentro y toda la pesca vean solo cayendo tío te quitan mazo vida vale el problema es esta pistola corriendo no hace nada o sea se abre demasiado hay que esta sí o sí hay que apuntar vale es transparente vale me quedo sin balas nos indican para allá a ver quedando minutitos vamos a probar otras armas pero parece que solo podemos llevar dos armas tío es un poco una movida oscar cuáles son las armas buenas cuál vas viendo que va a ser meta yo creo que ir con pistola para correr más rápido y cambiar de arma cuando va a ir la historia mira la láser chaval ah no pues sí que la fue a pillar eh voy a apagar no ya el verdugo claro pero estas no sé por qué se han quedado como aquí rarísimo no pues si yo hago así no es la misma vale tío quédatela tú vamos a probar el resto no tengo balas verde esto va a estar guapo va a estar guapo que rápido que rápido dispara esta ¿no? a ver la amarillita madre mía como escupe la amarilla madre mía la amarilla como va ya que la amarilla puede estar guapa vale vale es lo que te he dicho el sniper ni o sea o apuntas o si no olvídate vale ha finalizado la fase 1 bueno vamos a ver vamos a ver ah mira está rock también por aquí pasa roquillo ¿te puedo volver? hey ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿cómo vamos? ¿vamos bien o qué? mal voy muy mal pero el just está peor eso es la vida siempre te ofrece alguien que esté peor eso es yo vengo aquí para animar a los demás muchas gracias oye eso es importante claro pero no te mueras que mañana si no mañana no se come al contrario al contrario se come mal ¿no? eso es también es verdad también es verdad también es verdad hemos venido a eso ¿cómo se la sabe? cosas cosas a ver ¿qué estáis hablando? no estaría haciendo alianzas secretas ¿no? sí sí pero sin el secreto me gusta me apunto me apunto me apunto 100.000 euros entre 4 25.000 para cada uno ¿cómo lo veis? yo quiero menos el primer día te apunta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta yo como gran hermano el primer día pacto al segundo a tradicional en confesionario muy optimista te veo pensando que vas a llegar al segundo ya digo que vamos a llegar al segundo bueno entre optimista y que lo mismo si veo un barranco me tiro oye yo no puedo estar así todos los días que yo tengo tengo vida una empresa eso es hombre es que esto además pilla justo en mitad del programa ya lo han hecho a posta o sea no sé qué es pero bueno bueno ya veremos ya veremos cómo acaba esto casualidad bueno ánimo chavales que lo haya organizado Juan ánimo de luego hay que ir para arriba ¿no? ánimo sí no creo que sí o qué no sé vamos para arriba a ver cómo no veamos vente Stifurkel creo que hay cinco minutitos de espera por si alguien tiene que reiniciar ¿te cuestan las escaleras o qué? reformule la pregunta ¿vale? ¿cuánto valdrá un piso aquí? pregunto como te pondrías tú al final de cada puto directo ¿sabes? con un pepo al lado mentalidad de ganador mentalidad de baneado todos los años de Call of Duty aquí Gooty Call of Duty vamos a ver Gooty Call of Duty Gooty Call of Duty 2-2 lo vuelve a hacer 2-2 2-2 hay que ir calentito hay que ir calentito que venimos de shooter tú vienes de shooter este el otro día estaba con el con el tal Metal Gear estaba con el Metal Gear el otro día estamos calentitos es Metal Gear de verdad bueno y Orlov viene de conciertos así que que más o menos es lo mismo mira pazos está usted bien señor oye tú por qué llevas un arma ¿no te la han quitado? no es que me es que he disparado tan fuerte que me ha echado de pero pero que vas que vas armado loco es muy muy sureño eso te ha quedado ha sido una cosa muy rara porque estaba aquí sí claro que hay muñecos no sé me parecía que habíamos empezado la prueba sí no 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 eso estaba para probar claro claro de repente me ha echado ¿te ha echado de más? pues debe ser que has vuelto y claro te has perdido y cuando han quitado las armas y tú pues igual hay igual hay que tirarle el arma a la Jessica tengo una cosa corre no no total no no corre corre de verdad aaaah joseju apunta ey ¿qué pasa? apunta pazos lleva un arma ya y le ha dicho al man este que corra o le mata ya ¿me vas a disparar a mi pazos? ¿me vas a disparar en la cara? a ti nunca me ha quitado una ilusión claro te respetaba más cuando eras equitativo vaya por eso disparame disparame en mi estúpida cara disparame en mi estúpida cara porque soy el mago es que por lo visto en esta prueba en esta prueba los calvos tienen armas van armados ya yo no tengo me conseguí una pero dame una armada uh tiene todas aparte tiene todo el set se quedó con toda nuestra arma si, si en fin chavito chavito a ver chavito ha nacido en el Tarkov así que cuidadito con él chavito no quiere ni hablar ¿te ha roto el PC chavito? uy te digo muy bajito lo que me he roto ha sido reiniciar ah has tenido que reiniciar pero eso te pasa eso te pasa por no llevar una libreta como Joseju claro apuntas ahí el error ni dual PC ni nada eso es ya me han robado ya me han robado ve ya te las han quitado si es que al final está haciendo trampas administrador si está en la tercera prueba ya tuve la gente de mi chat te está diciendo dáselas a ellos y acusa a los de hack uh es lo que yo hubiera hecho yo gente inteligente gente inteligente no les querría tener de enemigos sí pero no tienes objetos Joseju no tienes objetos que poder tirar no puedes tirar nada todavía todavía esto no funciona esto no funciona que le tiras la Q en la cara a alguien y le haces daño no vale tirar el arma como si fuera un buen shooter estaría guapo ¿qué te voy a decir aquí? es que el puto Joseju le hizo un vídeo al Tarkov y estoy dolido sí claro es que Joseju no sabe que tú estás ahí bajo demanda del Tarkov claro pero pero ¿qué le he hecho yo al Tarkov? ¿qué le debo yo? ¿qué le ha dicho? ¿qué le he dicho? ¿qué le he hecho? ¿qué le debo? claro ¿qué le debo? o sea hazle nada el Tarkov lo que pasa es que es el juego de tener infarto no 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 es el juego de morir de la puta vida real porque es que te pegas unos sustos ya es la tensión esa todo el rato ¿has jugado al al Clash del Last of Us? eh no porque cosa más putamente tensa ya te lo digo ahora sí también es del rollito qué tensión todo el rato todavía no he probado ni el del God of War o sea que ni el del God of War eso es felicidad en extensión pero ya espérate cuando saquen a Last of Us remaster remaster y juegas al remaster del Roller al remaster de roguelite ¿qué le queda a Sony por hacer roguelite? ya no sé Jack and Duster ¿qué le deben a Sony a Last of Us? ¿qué le deben a Lil Dragman? Astro Boy y roguelite ya es lo que queda hostia del Babsi hostia del Babsi ¿te imaginas? yo creo que ha habido gente que ha sido kikeada ¿no? a mí antes se me ha caído entonces a lo mejor están ahí arreglando cosas del server la armadura amarilla queda muy de aloja en life ahora venga nos vamos bueno importante no hacer el ridículo ya está es lo único que tenemos que hacer hola dime tú va a haber que lutear por ahí y demás vale o sea lo importante entonces es matar matar y matar si te derrotas a un jugador se te sumarán puntos si te derrotan te resta pregunta si no como en el COD pum 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 da igual matar matar y matar lo importante es eso o sea no restan así que morir da igual lo importante es correr correr y correr ¿ya estamos? pero aquí no hay nada supongo que saldrán las armas ahora me podría haber quedado arriba ya no creo que para arriba es por detrás ¿no? pitis vale nos darán armas a todos ¿o qué? o tendremos que pillarlas que no dicen nada los cabrones importante más matar que otra cosa si me matan me da igual saldremos en otro lado y a matar y a matar es más puntuar que otra cosa esta zona está guapa aquí así pim pam cuidado con ilu y todo eso y ya está Andrés pero que llevas un que llevas un chaleco explosivo Andrés en el pecho cuidado ahora si te veo ahora si me ves sinvergüenza ¿qué pasa tío? bueno vamos más hostia vamos igual de puntuación hostia verdad bueno 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 con cuidado vamos a estar ahí como no nos pongamos las pilas tenemos que currar menos mal que tú eres full shooter esas épocas esas épocas en el co con pandarina madre mía te iba a decir eso tío por el banque así que de hecho lo estaba diciendo a la gente digo tío si esto es full vanguard o sea aquí da igual que te maten es matar 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 es salir pum 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 ahí está tío bueno vamos a ver qué tal se da entonces yo si veo a alguien con la bandera de España no le mato ¿vale? como si fuera ya sabes no diré nada más se la he montado se la he montado guay mola tío todo lo que hay si si eh además el jueguito este así un shooter en minecraft si está bien montado tío divertido total ya ves oye valdurgate 3 ¿no? ¿te has dado o qué? no tío todavía no porque sé que se viene viciada tremenda claro yo lo mismo tío es que total es que necesito un mes de decir bueno me van a salir muchas cosas que por cierto juégate el Prince of Persia si no te lo has jugado tío qué juegazo tremendo tío tremendo sí sí Metro Ibania full full está muy muy bien macho de lo mejorcito para mí un 10 ¿eh? ahora sí supongo que creo que es que están teniendo problemas con el servidor o alguna cosilla pero vamos pues yo me estoy jugando los Zelda tío de la Super Nintendo y demás sí sí los clásicos puf menuda cosa también eso sí que es duro bueno entonces los 20 euros a Juan que había que darle ¿dónde era? bueno supongo que saldrán armas ahora venga nos vemos suerte iniciando la primera ronda primera ronda ah ya el tirón ¿y este pavo? vale toma otro bien 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 creo que el servidor va un poquito picuete ¿sí? 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 joder a palas tío ¿esto es un objeto? no entiendo que por ahí no se puede tío no encuentro a nadie tío estoy quitando vida pero tío que no lo mato oh me ha hecho el KS el cabrón ese no 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 tengo más balas oh que buena vámonos vale voy arriba eh eh ay mierda que no tengo balas a ver el server creo que va un poco picuetito inicia en segunda ronda ah igual no vale ya uff vale ahora what no entiendo que ha pasado inicia en segunda ronda y que está en la segunda ronda no no que no tenemos armas tío que no tengo armas no me jodas no me jodas tío será que se me ha ah vale que han quitado las armas a todos ¿no? vale 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 a ver es que iba muy muy lento bueno hemos hecho 4 o 5 bajas ¿no? yo creo que está bien eh siga habiendo gente con armas tío ¿qué pasa? supongo que tendrán que esperar un poquito para la siguiente ronda está guapo lo que pasa es que claro entiendo que es todo el servidor tirar a tanta peña a la vez desde cada uno desde su casa y todo eso no tiene que ser fácil hemos empezado bien tío luego ya he perdido ritmo pero hemos empezado bien el problema es que no sé cómo funciona no sé cómo funciona el tema de cuando quitas cuando haces daño a alguien si te cuenta como asistencia o algo así yo entiendo que no que es quien hace el KS y punto haremos un reinicio en vista de los errores con el tutorial de AIM les pedido paciencia está guay está guay se puede ver puntuación 27.75 no pero es que yo creo que esto no puntúa mucho me ha contado solo tres eliminaciones hemos hecho más hemos hecho más yo creo que hemos hecho como mínimo 4 o 5 pero bueno a ver tened en cuenta que si es un punto por eliminación y como Casio de pronto tiene 44 si Casio tenía mucho menos que yo esto es rarísimo veo de pronto gente con mazo puntos ¿no? no sé chavalito counter claro puede ser eso ya pero no sé ya pero ¿cuántos puntos tenía Casio? ha matado a 50 ha matado a 30 en el este si no había vamos yo no me he cruzado con tanta peña supongo que lo suyo es ir con la escopeta desde cerca pum 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 ah puede ser que sea pillar la pera claro pero entonces a ver yo entiendo que la pera es vida que eso no es porque claro o sea entonces te tienes que asegurar de estar cerca ¿no? me parece un poco es que o sea está muy guay pero creo que tendrían que explicarlo un poquito mejor si lo explicasen un pelín mejor por ejemplo el tema de lo de las eliminaciones nos podían haber dicho saldrá una pera si la pillas te devolverán vida o algo o si es rollo baja confirmada tienes que matar a alguien y entonces pillarle claro no es tarde porque entonces claro yo no me quedo desde una azotea matando a peña o a lo mejor es cuando la pilla alguien no sé es raro es raro es raro pero bueno sin más me destaca greco como las grecas ah ah mira zunko zunko que pasa cabrón pero bueno que tal estás tío bien tío madre mía lo de las putas armas ya está guapo está guapo somos de los veintipicos pero tío no me ha quedado claro porque tío yo creo que he hecho bastantes más eliminaciones como los puntos que llevo pero es que igual hay que confirmar la baja o algo no 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 a ver yo sé que cada cada baja es un punto yo tenía 23,25 y ahora tengo 23 has hecho 3 no claro no a mí igual yo me han contado 3 pero yo creo que he matado como 4 o 5 pues vamos sin más pero bueno bien bien de tal forma está guapo yo creo que hay no sé yo creo que hay más de 20 que tienen menos ¿sabes lo que te quiero decir? sí yo creo que sí no sé yo creo que sí está close está close está close a ver qué pasa Paulit tiene Paulit tiene 13 Noe tiene 11 Elisa Webb tiene 13 yo creo que más de 21 que tiene menos de lo que tenemos nosotros que nosotros estamos bueno estamos ahí en la línea yo creo estamos ahí ahí en la delgada sí, sí sí, sí pero bueno es que tío en la primera a mí me ha jodido la primera porque la primera yo no sabía que podía hacer más puntos claro yo tampoco va a pasar lo mismo haciendo las intermedias eso es vale, guay claro yo me he hecho el cuchillo y he tirado para adelante con los crafteos en vez de hacerme el cuchillo la pala el pico el no sé qué que eso tiraba con palos y con hierba si no me equivoco si es que la hierba sí, sí era lo fácil al final pero bueno estaba bien al final pasaba el rato sí, yo con pasar hoy me sirve eso es lo importante es que haya gente que esté peor ya está eso, eso, eso la vida está muy mal pero hay gente que está peor exacto al final hay que ser felices con lo que tenemos lo que nos queda vamos para arriba y épa ley sí, va justito en el ranking es por el pin pilla mejor pin ya, esto va van sobrados las estrellas son la puntuación que tiene cada uno Antonio ¿qué pasa? pues bien aquí esperando mira Cane Green Cane Green está en la misma que yo Cane pero vamos a estar un poco tiesos vamos a estar ahí justo, justo ¿tú crees que vamos ahoraos? ¿tú crees? no sé 25 nota de corte en los 30 como la edad no, no, no ahora está bien no me caso me ha tirado el server me ha hecho un nuevo para tres me ha tirado el puto server bueno sí es que esas cosillas pero vamos está muy guay a mí me está molando 65 puntos la de salir a la calle es poco joder la gringa yo decía no soy gringa es que es muy difícil conseguir puntos es difícil mira 65 puntos sí, sí pues ya va volando 25 series de Minecraft y Hardcore pero creo creo que Guiri puntó en el doble tiene más puntos que los tres juntos es duro esto ya, es durísimo es durísimo pero porque es de Madrid ¿a qué sé Silvi? pero en esta tío te dan un punto por cada persona que matas o sea comparad con la otra que ha sido 50 puntos no ha matado a nadie se matan a 4 ¿qué dices? tienes 15 puntos ¿cuántos tenías 11 antes? no tenía 11 Reven está esperando la prueba con las cartas le estoy haciendo la épica para darle emoción a ver tiene sentido lo que ahora ¿qué pasa? hay que esperar porque la gente está reiniciando sí yo tengo armas ¿tú vosotros tenéis armas? no, no luego te las quitarás luego te las quitarán le ha pasado lo mismo Admin Admin mira, mira como le suben los puntos sí, ahora te la da a ti para encubrirte para meterte en la movida para decir fue Reven el que me la dio no lo hagas caso hola hostia espera que se está dupeando que tengo yo otra ¿qué dices? ¿pero por qué tenéis pistola y yo no tengo nada? lo de que yo no esté hackeando el juego para que Necro gane ya ya sabes coleguitas y tal pero bueno hostia Necro ¿no estás nervioso con el Wootering? no, yo estoy bien no, no, no ¿te apetece el Wootering? ah, el Wootering sí, bueno hasta que salga es que no sé cuándo sale realmente, ¿no? ya, ya ahora está la lista nueva, tío no sé quién me habla perdón, es que no sé de quién mirar nosotros estamos amigos yo estoy esperando el ZZZ me banearon terrible dolorosísimo ¿te banearon? ¿por qué? porque solamente se podía usar la cuenta como en un dispositivo era como ¿cómo era? la beta fue si empiezas en un móvil solo la puedes jugar en un móvil y yo es un comando Elvira, ¿tú qué crees? haciendo trampas pero era en la beta y yo puse la versión de Mac pensando coño, en el Mac será como de ordenador ¿sabes? será como otra diferente y se ve que cuando le di a ejecutar era no que abre como un emulador de aplicaciones y dijeron tú has puesto la aplicación en dos dispositivos baneado y digo no me lo puedo creer hasta 2035 pone hostia puta bueno te da tiempo para pensar ¿pero la cuenta de qué es? ¿de la beta? ¿o puedes tener otra? si será Free2Play no, no o sea me dijo el del servicio técnico esto que el baneo era 2035 pero solo de la beta no de la cuenta total hombre si me quintan la cuenta del Genshin me mato o voy a China a meterle fuego a aquello si me quitan la cuenta del Genshin me tiro para la ventana que ya no juego pero tú sabes el tiempo y el dinero que se ha perdido bueno hasta 2035 tienes tiempo para que te entregan a ver eso te lo podrás bajar cuando salga no porque haya problema si cuando salga no hay problema en principio me dijo que era en esa beta pero bueno que yo estoy todo el día entregado ahí con los chinos que me hagan esto durísimo ya yo ahora quiero el gutering a ver cuando sea la puta beta que ya me apunté está guapo yo creo que tiene buena pinta yo es que a mí sobre todo lo que me gusta más es el combate el hack en el lash ¿sabes? entonces con el Genshin ya se me queda corto que es muy pesado este tiene como parries cosas está guapo claro tío este es de o sea yo no sé si ha jugado al de móvil al punishing que es increíble no pero lo he visto sí que es así rollo mitad es como el hongkai como el hongkai pero como el hongkai pero no el hongkai que todos reinicien el juego y vuelvan a entrar vamos a reiniciar el servicio bueno hemos encontrado un problema que corregís necesitamos que todos naiper ¿qué pasa? ¿re iniciamos otra vez entero? vale sí nos va a tocar ah nos vemos vale un momentito no me llenéis el chat por favor de puntitos y uves gracias no hace falta de verdad no quiero que sea esto código morse todo el rato pasa güey que no te he dicho nada vale vamos a reiniciar yo ya no he hecho la bronca a nadie porque en cuanto le he hecho la bronca a alguien vamos a ver si con un poquito de suerte puedo ponerme ya los cascos derechos oh su putísima madre a ver si lo del audio también lo han arreglado tío lo de izquierda y derecha nos perdemos la conversación sobre los gachas sobre gastarse dinero a puertas ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer? punto punto v total 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 una pena pero bueno lo previsible que ahora es son las 10 ya son las 10 ya y hay que dormir bueno los patreon habéis visto el vídeo ¿no? supongo ampi me ha dicho que sí y demás tenéis los patreon el vídeo ya subido al patreon ¿vale? mañana a las 6 lo veremos todos aquí en directo ¿de acuerdo? si bueno igual si nos mandan estar a las 6 aquí ya que entiendo que no pero son 5 minutos es nada ¿vale? así que mañana si no lo vemos todos en directo aquí y demás si os apetece no spoiler no voy a decir nada salgo yo spoiler salgo yo ya es que el tema del audio es una movida lo de escuchar izquierda derecha y tal parece que no lo sé leí si lo sé no pero ya veréis va a estar bueno curioso curiosito curiosito y tengo que ir preparando ya el siguiente vídeo que ese va a ser ese sí que va a ser más videojuego más análisis al uso de del prince of persia deben cerrar el videojuego nuevamente es necesario para poder continuar por favor díganle si no lo han hecho vale yo lo estoy haciendo ya o sea estoy ya en el launcher y demás vale bien por un momento no me había cargado el a ver a ver qué pasa estoy conectándome ya con el servidor no sé si a esperarme igual por si todavía si ya ha ido entrando gente vale yo estoy dentro otra vez vale hemos salido en el mismo sitio los mismos de verdad yo tengo las armas todavía no entiendo tienes las armas hay han arreglado el sonido está lo del audio está como volviendo está como volviendo poco a poco ¿no? sí sí el sonido del juego no yo solo oigo el del audio el del audio eso 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 vale 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 pero creo que se está arreglando lo de la dirección del audio a ver habla yo creo que ahora es lo último que me preocupa a la dirección del audio vale pero si es lo más importante sí ahora lo más importante ahora Polo estoy pensando estoy pensando yo en si escucho los pasos por la izquierda o por la derecha tío me acuerdo que me dijo me dijo mi madre tú cuando vayas al instituto ni estudias ni nada lo importante es el audio que sepas por dónde te vienen el audio direccional lo importante eso es claro no pero sí bueno oigo oigo musiquita va entrando va entrando la música estamos de vuelta estamos de vuelta eso es hemos volvido también se puede decir ojalá que te dijera estamos de vuelta pero con acento ¿sabes? estamos de vuelta podría ser el guión de un Metal Gear un guión de Kojima oye Pui tú que estabas más con la prensa ¿sabéis algo del The Stranding 2 o qué pasa? sí bueno nos han mandado código estamos jugando por el final y sale Sephiroth vale ah vale o sea que es tal y como dijo vale tal y como esperado es Sephiroth es Sephiroth sale Sephiroth y Snake nada sale Sephiroth en el The Stranding pero ¿cuál? ¿Solidus? ¿Liquidus? no Sephiroth con una ala Sephiroth con un ala solo con un ala ¿sabes? el nuevo el de la película es Sephiroth me acabo de acordar de Final Fantasy sí es loco uff y este fin del Tekken yo me mato sí yo es que el Tekken no podían hacer el rival no podían hacer el rival del Tekken o del Duty tío o del yo gana de jugar al Gotha Go Ball del Genshin a ver si yo tengo un rival un rival del Genshin pero solo yo me meto con Ayato y una prueba una prueba intentar gastarte más dinero en menor tiempo sin problema imagínate en realidad no en realidad no yo en realidad no me he dejado mucho dinero de las cosas como son yo he jugado al principio pero luego al final es que dije tío es que lo veo como pozos es que no soy no soy muy ludópata importante soy muy susceptible a engancharme a mierda pero no he sido de apostar nunca claro pero no de la mierda de gastar o por lo menos no de apostar si a mí me pasa igual o sea me mete chorradas eso sí a mí me da igual gastarme todo el dinero del mundo pero nunca he tenido la cosa de que me motive a apostar no no o sea el rollo de a ver si me toca a mí no me yo soy de los que no juega por ejemplo la lotería rollo no la lotería de navidad a ver si me toca digo no creo que me toque porque no voy a jugar ya pero que yo en mi vida ni el póker ni los casinos o sea yo estuve un fin de semana esto también de imbécil en realidad a ver a ver cuidado estuve en Las Vegas en un puto hotel en los casinos y no me aposté un puto dólar que también te digo hay que ser desgraciado ya que estaba ahí y haberte apostado pero eso lo hiciste solo para comentar para la anécdota decir estuve y no me aposté nada no que me daba igual yo pasaba y era en plan es que no me voy a poner a jugar es que no es que sé nunca me ha dado casi yo ludopata en ese sentido fíjate tú que tontería yo creo que mejor oye esto si esto está hombre mejor mejor no ser ludopata y me pasa igual con las adiciones o sea yo soy muy de modas igual me da por una temporada yo que sé comer mandarinas pero luego me desengancho rápido yo lo mismo las adiciones y las modas yo por ejemplo cuando me da por la heroína es que no puedo parar ya a mí me pasa al revés a ver un momentito a ver un momento que voy a apagar la calefacción que me va a dar un poco de calor y voy a ver si puedo enchufar este ordenador un segundo porque esto va para largo por lo que me parece de aquí no se sale hoy sí bueno te pillas la off y no pasa nada ya estás para mañana supongo que habrán problemas y a ver es que este juego es una locura con tantas cosas pasando y todo eso shooter todo lo que tiene que calcular que sigue siendo minecraft esta movida que a mí me flipa hay gente que va en moto tío yo tengo que matar más peña yo tengo que estar más vivo tenemos que eliminar más hay que moverse más me tengo que ir abajo si no y quedarme a quemar ropa y escopeta y pum pum y pum pum no queda otra aparte de que la zona en la que estaba como que parecía que había poca gente ¿no? hemos visto poca peñita tío es que tanta gente además es una locura el problema es que son las 10 ya y luego está la última prueba es que no sé igual la última prueba la dejan para mañana yo creo que la última prueba es ver quiénes son los 20 eliminados que se salve uno o igual no la hacen igual cogen a 20 y dicen venga los 20 últimos y pa'lante el raki es la raki de los canalleos así es la mismísima la mismísima ¿para cuándo vídeo Zelda 2 y los masajes? cuidado hombre Zelda molaría hacer algún videito no estaría mal por ejemplo este Zelda de la Lintu de Paz que hemos jugado está muy guapo ¿cuándo pasa? Surica lo suyo a Surica le gusta el Punishing Grey Raven no tengo ni idea de qué juego es que es el que estaban hablando antes ¿no? que es de el de los gachas raki nuestra raki la de las leyendas vale vale ya estoy de vuelta ya estamos ya estamos oye lo mismo lo mismo esto hay que acabarlo ya es lo que decía yo digo que queda lo de la lucha esa de los últimos 20 que yo creo que igual o los matan del tirón o lo dejan para mañana yo creo porque si no se va a ir mucho de hora bueno es que tú sabes a esta gente le da igual quiero decir bueno claro esta gente de normal están trabajando y haciendo su directo hasta ahora ya trabajando has hecho el símbolo así de comillas ¿no? con las manos trabajando en ningún momento había que hacer nosotros pero que yo me dedico a esto ¿cuándo? ya pero tú eres de decir no somos lo mismo no 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 somos lo mismo no me pongas nada de esto lo he dicho yo ya 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 lo he insinuado yo he dicho claro claro bueno no 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 yo no tengo ningún problema en decir barbaridades pero esta no la pienso de verdad los demás no dicen gracias piénsalo pero eso es cada uno en su canal eso está fatal no no pero desde luego y yo Juan cuando está en directo desde las 8 de la tarde hasta las 5 de la mañana joder que es curro no te jode entonces pero que hombre que claro que para ellos el horario este pues no les molesta para ellos normal eso es pues no está en la oficina pero es verdad Polo pero tú que dedicas tu vida claro yo igual igual que esto y el tráfico de bueno el tráfico en general que no se puede decir en directo a lo que me digo si bueno hago cosillas en redes sociales y toda la pesca pero sobre todo tiro de esto si si ya sé que es en plan de joder con los números que tengo cada vez menos además está más complicado pero bueno estoy ahora haciendo vídeos también y tal y ni tan mal que de hecho aprovecho este momento tío algún día para hablar de jueguitos ya que me juego 100 los años tío si me invitáis tío encantado y charlamos ahí de los que queráis del mes sabéis que cero problema y además grande ese chiclana muchas gracias metagaming que me decís por donde me vienen me gusta si eso es pero si os pensáis que yo me voy a enterarla y va y claro vaya muchas gracias gente muchas gracias por los polos y lo tengo aquí abierto en el mobris mira te han puesto aquí únete en la comunidad del polo y todo no no muchas gracias he visto el shazado y demás muchas muchas gracias gente de hecho vengo de pasarme la lintu de paz tío me estoy pasando los celdas clásicos y muy guapo muy guapo pero vaya martillo de luego también te digo a ver voy a mandar una vuelta por aquí a ver quién es qué onda porque esto ya es aburrimiento una musiquita del señor de los anillos un poco cata que no te enteras celda 2 el mejor celda todavía lo recuerdo todavía recuerdo todas esas noches de terror levantándome en mitad de la madrugada diciendo no cómo es posible los centaleones no por favor no no más las peleas con los caballeros tirándome los cuchillos por debajo ahí que no te enteras no te enteras cata no te enteras dumbledore te pegaría oye y borjita qué pasa tío que no ha podido o qué eso me dijo que no podía que le va a estar todos los días ya así que bueno menudo mangurrián una pena oye vaya tarjetón te enviaron del avatar has visto joder qué cosa más loca y me querías y me querías y te querías sabotar sabotear el este joder no me dejaste qué pena a poquito pues a lo mejor te lo han dado por eso a lo mejor te lo han dado por eso porque dijeron mía que ha estado ha estado divertido muy de internet eso de que casi lo haya dicho de verdad oye pues yo todavía no he jugado al avatar tío te tengo que jugar dale 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 no dale don dale a ver a mí me falta me falta poco para pasarlo todavía no te lo has pasado no 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 eres un sinvergüenza pero es que aubiso que vas con el de las tofas dos ah estás con el el cyberpunk ya claro te ha llegado tarde y lo que te queda pues el vamos lo dicho el prince of persia está tremendo yo no lo juego tampoco me llaman no no en metroidvania no si es que todo shooter survival y muy poco game a pegarnos eso es lo que pasa Saito otra vez si es que no paramos de pegarnos si es que no sabemos hacer otra cosa ya lo sé bueno vamos a ello otra vez hay que ir a muerte el audio está jodido tío el ol lo que tarda en morir ese pavo tío tengo la sensación de que no disparo una mierda parece a mí que de esta no lo salvo a nadie oh dios va horrible creo que me están haciendo KS todo el puto rato si verdad ahora si tío que me da la sensación de que no dispara vale uno menos vale por ahí hay nombres prueba que no suenan las eliminaciones tío la escopeta está rota vale por arriba tío porque estoy tan solo tío joder en serio no entiendo nada tío entre el el sonido y demás tío no vamos a matar a nadie tío es que nos mata tío o sea es que la escopeta vale vale bien 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 escopeta tío full escopeta se recarga y punto vale otra vamos estamos ahora vale da igual que nos maten que nos maten nada terminada ¿no? ¿por qué me han quitado la escopeta? ah no la escopeta me la han dejado vale entiendo que es otra ronda ya ojo dios tío si posible no va esto no entiendo nada vale a mí me vale con pillar a la peña desprevenida y matarla no hay nadie por aquí ¿o qué? oh dios todo el tiempo tío que no hay nadie vale bien uff creo que ahí nos estamos llenando pero ¿por qué no muere la gente tío? madre mía esto es full escopeta vale una menos otro uff que buena vale vale me da igual tío no sé por qué entre que no cargas no me lo ha contado a mí bueno imantado tío porque me has cambiado de arma vaya movida tío vaya movida me han cambiado de armas grande servicio muchas gracias chicos es que tengo las alertas insonorizadas por el tema del por el tema del rivals pero muchas gracias por estar por aquí bienvenidos todos tío el puto kata está siempre al lado mía y no hace más que reventarme tío vale uno menos vale 41 veo por ahí 39 37 35 16 26 18 vale yo creo que sí 17 y demás muchas gracias vicio por la raid bienvenidos a todos y lombar muchísimas gracias también por la raid muchas muchas gracias a todos que tal estáis es una pena tío pero el audio estaba bugged y encima no escuchamos nada y era como entre eso y lo de las cargas y demás yo 41 puntos 41 puntos así que yo creo que bastante bastante bien aquí hemos matado mazo en cuanto me he dedicado a full escopeta y dejarme de líos ni cambiar armas ni nada full escopeta porque además yendo tan mal porque se nota que el servidor no iba fino porque la munición o sea los disparos salían al rato creo que ha estado bastante bien pensar que teníamos 24 puntos o por ahí 25 así que de 25 a 41 hemos hecho unas cuantas ni tan mal yo creo que sí que estamos salvados funciona como el doom en el microondas vamos está bien está bien yo creo que sí que estamos sí mira veo por ahí 17 se ve gente que tiene muchos más puntos donde va a ir a parar pero yo creo que mínimo o sea 20 ahí por debajo mía casi seguro uy pero veis el audio tío es que se me ha quedado como el de gratis el audio bajado porque sí ok barry ha hecho 18 puntos desde la carrera ya pero barry lleva un montón mira luna afuera 11 veo por ahí 27 estamos salvados canecrim menos chocan menos en el barro me tiene 5 minutos mailin fuera grande chavito casi igual tú y yo a mí me ha salido bien también es que era muy difícil era ponerse la escopeta y fuera tío para adelante ya eso sí con 2 no mataba la escopeta sí nos ha cambiado un arma roja también que era otra escopeta rara la escopeta la escopeta era una basura yo le he pillado el yuste por la espalda tío y no que yuste tiene anti escopetas claro es eso no pero joder me ha ido bien tenía 24 puntos así que ni tan mal sí es una pena es una pena tío porque el lag el lag era horrible tío claro claro por eso por eso nada pues estoy viendo que vais a ir van a ir los 20 picos y demás el último minuto han cambiado si a una roja en los últimos 10 segundos se tenía una arma roja y escopeta super opera esa es yo me ha durado esos 10 segundos que supongo que sería la tercera ronda ¿sabes? claro yo pensaba que sería ya la siguiente ronda y se acaban 10 segundos sí yo creo que sí ya me pasa igual bueno pues ahora a ver ¿estás listo para lo de la arena luego o qué? sí Reven porque tranqui ahora mira tenía 11 puntos le he cargado a 13 en lo que llevamos jugando tabula tabula pero queda algo más es que en la primera me he llevado 4 puntos ¿como que queda la última prueba? pues no era esta queda una más ah bueno no pero queda la de los 20 ¿no? no 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 falta la del melee ah falta otra la madre que me trajo vale 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 el melee va a ser mucho peor ya eso digo yo con el tema va a ser va a ser una risa me jode porque la primera y la segunda eran las pruebas de farmear puntos porque en la segunda si hacías top 10 te llevabas 50 puntos casi ahora aquí para hacer 50 puntos tienes que matar a 50 personas que cojones y la de correr se ha notado si el primer problema es que no te decían que podías saltarte algunas yo hasta que descubrí que podías saltarme la de la cantimplora buscando el puto bicho si pues a mi me ha pasado al revés yo no he hecho las intermedias o sea he pasado de la cantimplora o sea he hecho la cantimplora y las siguientes pero no me he hecho todas las armas que eso también te puntuaba vamos todas las herramientas eso es eso ha sido el bajón pero bueno a mi es que me ha crasheado el PC en la primera o sea empezó joder es que encima tío bastante bien he llegado hasta el palo y orgulloso del palo bueno hay que tomárselo como lo que es yo que sé si hay fallos y tal hay que divertirse mi PC es una puta mierda porque soy gilipollas y tengo aquí una tostadora pues ya sabes motivo ya bueno porque yo Juan es un corrupto a ver claro si estaba vendiendo puntos no lo has discusado antes pensar claro y pensar que el servidor está en Benalmádena además seguramente bajo protección de cuatro almerienses es que así no se puede o sea no sé lo que está pasando pues yo tengo que joder tengo que aprovechar ir al salón tío que me han llamado pero no sé si ir ahora vea voy ahora en un momentito gritad vale voy un momentito al baño ahora vengo me avisas chavito me llamas al teléfono al teléfono se ha vuelto este visto ¿qué pasa chavito? no quería tardar por si acaso digo pero bueno ya estamos por aquí ¿qué ha pasado? ya estoy ya estoy llego llego justo pero que empieza ¿qué? ¿otra ronda? la madre que me parió hostia tercera ronda entonces sí vamos estamos aquí con un pavo no le he matado en fin la prueba número 4 será cancelada está a prueba en las tres anteriores juntas por lo que consideramos que no afecta al aprendizaje del juego pasaremos directamente a la muerte subita vale 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 entonces no vale entonces se cierra aquí ese era lo normal pues yo creo que me salvo yo creo que sí que con 40 y pico nos salvamos ¿no? sí seguro vamos me ha gustado la verdad justa ¿estás preparado para la última prueba? hombre estoy preparado para ver mañana desde mi sofá tranquilamente sin complicarme la vida 50 streamings a la vez seguimos a los principales jugadores seguimos damas y caballeros vamos a seguir la retransmisión en vivo y en directo de Hunt Hunt Unran Unran donde estamos viendo a los sucios americanos hacer trampas como siempre y vamos con el team españita eso es hay un objetivo claro ¿no? porque creo eso es eso voy a hacer yo a partir de mañana amigos confíen las mejores 10 puntuaciones no van a ser las mías 100 puntos tío todos los locos mira los más pros del puto minecraft tío es que esa gente juega otra cosa tío esa gente juega otra cosa tío pasa slip pero bueno ni tan mal hemos hecho 45 está bien creo que será mitad de la tabla baja uh Mariana 44 quiero enviar unas palabras a todos los que me han apoyado en este camino a todos los amigos que he hecho durante este tiempo que voy a dar lo mejor de mí voy a luchar en pos de una supervivencia voy a luchar en pos de esos 100.000 lereles que la verdad que vendrían bastante bien en el caso de que no sobreviva por favor por favor maten al grillo ese de mierda por favor y usted ¿en qué te gastarían los 100.000 lereles? me gastaría los 100.000 lereles en una lámpara mágica para conseguir otros 100.000 claro mentalidad de tiburón empresario feo en fin tú Mariana increíble yo los 100.000 lereles lo regalaría lo regalarías pero a 100.000 personas o a una persona o a 100.000 perros o a un solo perro a los perritos ¿qué son lereles para empezar? euros vamos dólares me compraría me compraría un terreno acá en México ah o sea si son si son monedas te las quedas si son lereles las das ¿no? no no claro claro son euros dinero mira las últimas 21 porciones el juste va a salir ahí míralo toni agüita no el juste tú puedes tú puedes todavía que te salva juste oh vamos punto tío el 18 vamos y chiclana igual la misma mutación no tío ¿qué ha pasado? Mariana suerte juste la bendición eso es oh pazos en moto cabrón no has hecho más que matar y matar como ha quedado Haiti por cierto ¿se habrá salvado? yo creo que sí y usted tú puedes hazme caso te vas te vas a sentar mal pero vas a sobrevivir tú claro que sí piénsalo claro que sí mira claro que sí uno dios tres pero no hagas muchas que es como en el proyecto zombie que vas a estar cansado a mí me fastidia a mí me fastidia porque creo que en esta ronda Baiti sinvergüenza me he salvado por un punto justo no que el punto el mío que falso de mierda me has salvado ese punto no he entrado que sinvergüenza estás disparando para salvarte la vida y escuchas un lloro espera espera que estoy cargando Rostri te has salvado por poco a ver de verdad estaba cargando no no sé si sé que mentir no has mentido eres noble no mira hemos pasado mira me alegro nada yo he aprobado tío 41 puntos sobrado Rostri te has salvado que sinvergüenza también eso he dicho yo yo quiero ver a Juche matando a todos los demás ya y el Baiti como ha farmeado audiencia tío estos días con el minecraft para entrenar míralo más puntos que yo si es que así no se puede te he sacado tres puntazos que sinvergüenza eres de verdad tú dices que eres bueno en el minecraft y te he sacado tres puntos perdona yo en el minecraft técnico a ver que va a pasar ya habrá que hacer una granja ya habrá que hacer una granja de aldeanos y me dirás así es la quiero hacer quiero hacerla si escucha escucha cuando Baiti cuando quieras tío nos montamos un minecraft técnico a me caso te mola un huevo minecraft técnico son granjas vaciar templos marinos lo que conlleva cientos de horas eso es eso es dame caso ese es el porque esta gente de matarse eso es una mierda eso es fácil eso es una más cara que guapo ¿no? si mira el rich tumbado por ahí tío que da tío eso si han han limpiado demasiado bien los espejos o sea los cristales los meten ya mañana va a ser el día gordo mira luego están ya ahí hay alguien tapándose mira se tapa se tapa ese que rata se tapa que rata se la sabe la estrategia Reven ni sale mira los todos agachados uy los más inteligentes los que no han salido si os dais cuenta no están en fuego cruzado cero problemas elvira está tumbada ya swirky también paulit fuera no rip swirky está fuera uh spock noe noe fuera carolina fuera se va a salvar spock chiclona vamos vamos puy tú puedes sal de ahí cuidado puy aguanta están en las madrigueras madrigueras que ratilla elisa afuera agüita ni la he visto rode vamos vamos con puy puy hazme caso no salgas no hagas caso que no hay que pegarse que no hay que pegarse que eso de mala gente jugada maestra señores aprendan el just fuera just mañana tiene programa de 23 horas seguidas comentando puy que dais nada cuidado que buena puy se va a salvar el cabrón fecha esquina puerco oh que buena es a las uh quedan muchos seguimos a puy seguimos a puy has visto pazos se las sabe se las sabe aguanta ahí aguanta ahí puy que están todos ahí juntos ya ves como va agarra piñando mentalidad de oficina es increíble bolígrafo que ve bolígrafo que coge están por ahí puy están por ahí se está pegando ya quedan poquísimos se va a salvar el tío esto no tiene ningún tipo de sentido se hemos quedado sin audio nadie pensaba ya ves nadie pensaba esta jugada maestra pero la tiene míralo si es que quedan 5 como aquí el que dice claro pero están todos tumbados no no agüita yo creo que puy es de los pocos que tiene munición todavía además el gringo el gringo que no que da igual de donde sea no puy sal de ahí puy no merece la pena intenta hablarlo intenta razonarlo puy que vale la casa que vale la casa se ha curado se ha curado se ha curado yo creo que todavía quedan muchos deja ese que está ahí ponle una bomba pero como va a haber un guiri ahí con 100 puntos ya vale cuida la palna vamos puy mira eso que sinvergüenza que bien la ha salido es el que han echado es el que han echado eso es es el que han echado antes nooo nooo está jodidísimo que se va se ha acabo se ha acabado nooo 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 le ha dejado de sangrándose ahí además el puy ha estado cerca eh de hacerlo eh ha estado cerca tío que alguien o que nada no alguien tú tirado nooo chiclana nooo que cabrón ha ganado ha ganado enhorabuena este es el que el que por hacer trampas no sé qué le han le han metido en la última por algo habrá aprovechado algo en algún momento y ya está sin más tampoco creo que haya sido ya está ya está ya no hay que os ha salvado él tío es lo que hay ah la de craftear encerró a gente joder tío es que que necesidad macho que cabrón como se ha encerrado ahí eh y de que tenía bloques supongo que les habrán dado bloques cata mañana nos vemos soy yo dios pasamos 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 mañana mañana otra cosa pasémoslo pasémoslo oye feísimo como matan agüita tío sale con andrés se queda corto vamos que estamos mañana let's go eso digo yo hombre dilo si sabemos sabemos que has hecho trampas también claro obvio eh vámonos para allá para allá para allá a donde a donde al hangar al hangar si está pegando con la gente vamos tío y juega hace algo último llamado a los participantes diríjanse al hangar ya que hace vamos si que la prueba le ha encerrado a otros participantes les ha puesto bloques bastante loco eh si pónganse chetos en los juegos señores ya lo habéis visto funciona y copien a nintendo bueno pues hemos sobrevivido nos vemos mañana ahí estamos ahí estamos hasta lo que mira los todos los guiris se ha caído el choca ahí se ha hecho daño ahora el servidor va mejor porque ahora somos 20 menos al final ha caído agüita la madre que la parió las naves que los llevarán a la arena si hoy ya estaría si ha caído agüita ha caído agüita y usted casi se salva de la criba y puy a puntito tío de ganar de haber ganado él esto era mejor no meterte en el conflicto hasta el último momento macho de hecho el el estadounidense este lo ha hecho perfecto se han cerrado ahí y ha dicho no quiero saber nada es verdad que Grefa mataba a puy y agüita ¿no? al final que sinvergüenza como se notan ahí las horas de fornite seguro que iba dopado de Red Bull seguro bien mira ahí la gente ahí bien si si jajás risas viven en casas de madera pero tienen una tele más grande que la tuya y que la mía ahí os lo dejo fijo que agüita le debía el alquiler ahora ocho horas de Battle Royale te imagino nada ya mañana entramos en el rollo jodido hecho con estos juegos claro que sí este año tenemos nuevas áreas para explorar teaturas nunca antes vistas y sobre todo los jóvenes más fuertes para darnos un gran show querida audiencia solo faltan pocas horas para que inicie como que pocas horas que coño pocas horas hasta mañana no os quiero ver aquí pero vamos ni de coña a la tomar por culo ha sido echado del lobby eso es ok si ya se han peleado los últimos 21 al final como ha habido problemas del servidor ha habido una ha habido una prueba que no se ha podido hacer pero bueno por lo demás se ha ido muy bien todo y tal dentro de lo planeado y lo esperado es el primer día es mucha gente 200 personas y creo que dentro de lo que cabe pues han se ha hecho o sea han tomado buenas decisiones siempre que han tenido cuando han tenido que parar el servidor lo han hecho con el tío este por ejemplo si ha encerrado a alguien me parece muy buena decisión que hayan dicho tú directamente a la eliminación pero no echarle sino directamente a la eliminación y sin más no pasa nada creo que ha estado bastante bien justo ha sido el que se ha salvado por eso tenía ochenta y pico puntos sabes él porque claro el corte ha sido el corte al final han sido en veintipico en veintiocho o veintinueve han sido los puntos de corte y bueno lo dicho ha caído Agüita ha caído Juste ha caído Chiclana ha caído quien más ha caído Reven también han caído por ahí Vosmas Peñita también han caído varios latinoamericanos también varias chavalitas ha caído el Virayuki también eso es Moyor Fruitberry se ha salvado ha sido el que se ha salvado Noe Carolina Kelsen Spock Spock Sponja también si si Smir Odd Consumer también Roca ha caído Paulit Elopi Elisa también ha caído Rode también ha caído Luna también y Gref pero Gref porque ha entrado tarde yo creo el servidor creo que ha sido pero bueno hemos sobrevivido hemos sobrevivido la última prueba ha sido la clave la última nos ha salido muy bien al final cuando nos hemos puesto ahí con la escopeta pum 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 no no la chavala que decía soy de España esa chavala iba volando si llevaba ochenta y pico ya Elvira se ha rayado y eso por qué si no pasa nada joder si ya está si nosotros lo más normal es que mañana que llegamos ya veremos a ver qué tal se da y todo eso pero vamos lo más normal es que mañana sin ningún tipo de problema que llegamos pero lo importante es divertirse y pasarlo bien yo me lo he pasado increíble joder está muy guay encontrarnos con unos con otros charlar un poquito eso siempre mola más allá de eso de verdad dar espectáculo pasárnoslo bien entre todos y punto es que no hay más así que oye pues ni tan mal mañana sí que me gustaría estar prontito vale no han dicho nada pero vamos seguramente a las seis estreno del vídeo lo vemos todos aquí en directo de acuerdo del vídeo de del vídeo de youtube el primero del canal los patreon que lo hayáis visto ya pues un placerazo espero que me hayáis dejado comentarios ahí en el patreon de acuerdo y mañana si puedo abrir antes me gustaría para poder jugar un poquito de is war vale no no el curro del evento muy bien tío muy muy bien de verdad de verdad esperemos que sigas pazos eres un cabrón no me trigas a la gente ahora si nos vamos a ir también pazos muchísimas gracias a todos por estar por aquí bienvenidos pónganse cómodos el ratín que estemos porque vamos a estar un nada y estamos hablando de que bueno que lo normal es mañana lo normal es caer pero que lo importante es dejar pasarnoslo bien y dejar una buena experiencia para la gente que creo que por parte la organización lo han hecho muy pero que muy bien de verdad muy divertido y es difícil lidiar con todo con todo esto y demás pero que ha estado muy guay que joder me alegro haber visto a peñita y demás como en su día me acuerdo que vimos a pazos en el day z os acordáis eso sí que fue legendario es una pena porque esta serie no creo que vaya a dar tanto espacio para ello pero más allá de eso creo que va a estar muy divertido a ver con quién nos encontramos mañana la clave es no nos engañemos primeros días bastante guapo a mí me ha gustado como jueguitos y tal es que han estado muy divertidos la clave es mañana con las primeras personas que nos encontremos me da igual quien sea me da igual que tenga 50 pisos repartidos por todo San Cugat de Blayet ¿vale? y 200 señores tenemos que coger y decir alianza 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 luego ya habrá tiempo ya habrá tiempo de devolvérselas pero ahora mismo da igual la procedencia el lugar el origen hay que intentar juntar exactamente hay que intentar ser colegas y hacer una alianza y luego ya sobrevivir acostumbrarnos asegurarlo y entonces ya veremos Polendeizetania y amigos joder que no Lazy imagínate los que nos fuimos a encontrar Pazos Borja bueno Serpi que nos estuvo ayudando tutorando eso fue increíble me encontré hasta Marky nos hicimos amigos de Marky tú imagínate que me dijo Marky locuras por un euro y medio no me hago amigo tuyo y yo Marky por favor tío por lo menos un euro te lo dejo en un euro y el que no que no que tampoco que me lo hacen gratis pero bueno Juan te pega un tiro seguro no creo Juan sabe lo que hay Juan sabe que si hablo Juan sabe que tengo mucho que callar porque tengo información privilegiada de muchas cosas la isla de Epstein cositas cositas que no se han dicho que no se han dicho porque bueno como no es gente que sabes así que más le vale ya habéis visto a Andrés Andrés sabe que está tranquilito Andrés no me mataría Juan no puede hacer lo mismo así es te vega el tiro por ser españolito podría ser podría ser pero bueno estuviste en la serie de IZ sí estuvimos lo que pasa que yo entré un poquito más tarde pero sí sí de hecho le robé el búnker a Juan el último día a Andrés y a Juan le robé el búnkercito que tenían ahí con un montón de cositas dije muchísimas gracias por la aportación me llevo todas estas armas y todos estos consumibles que me van a venir muy pero que muy bien pero bueno primer día está bastante bien como no ya he tenido el fail del día menos mal menos mal es que lo estoy pensando menos mal que no le he dicho al Menda ese del chat de verdad menos mal que no he salido con las típicas que salgo yo de no eres eres más tonto que un pie y tal no sé qué no sé cuánto o sea ha habido un momento que digo me vuelvo loco y no le he dicho vamos a ir buena onda y le he cogido y le he dicho qué pasa es que no puedo ni preguntar una cosa menos mal menos mal de verdad ha podido ser eso horrible digo ya la primera ni minuto cero ya y salgo cagándome en todísimo pero bueno habría molado sí menos mal que no ha sido pero bueno lo he dicho vamos a dejarlo por aquí yo creo que todos van a cerrar yo por mí yo voy a cerrar el directo y demás o queréis que le hagamos raíz a alguien es que no sé si bueno a lo mejor agüita está en directo hacemos una raíz agüita mismamente es que yo entiendo que ahora toda la gente como yo va a coger y va a irse a descansar y demás pues estoy cansado tío yo sé cómo me he hecho la siesta si llego a abrir desde pronto hoy hubiese sido mortal hoy tengo que sí raíz a otro vale hoy tengo que sí o sí descansar un poquito hacer cositas pero no volverme loco subiré este primer vídeo mañana a youtube ¿vale? para que esté ya subido y demás el POV nuestro agüita cerrado también pues no sé está el Baity por ahí tío nos vamos con Baity y ya está gracias por la suscripción nos vamos a por el Baity no no vamos con él si no además el Baity tiene poquita gente y ya veis que no sabe de minecraft así que así que tenemos que ir ahí a su canal y punto ¿vale? así que lo he dicho mañana no no mañana subo el vídeo mañana subo el vídeo ¿vale? para que lo tengáis si os habéis perdido cualquier cosita o queréis verlo estará ahí ¿vale? que además bueno ya lo veréis ya lo veréis ya lo veréis o sea gracias a Tengu tendremos tenemos un dibujo hecho para la serie bastante guapo del avatar y toda la peña así que lo he dicho un placerazo nos vemos mañana si podemos Eastworld a primera hora en torno a las 2 me gustaría abrir directo ¿vale? y estar jugando al Eastworld hasta las 6 vemos en estreno el vídeo de YouTube a las 6 y luego ya pues nos metemos sí me voy ya nos metemos luego ya al servidor jugamos y toda la pesca un dita más y nos vemos en el tercer día y punto y ya está y coronamos coronamos muchas gracias a todos por estar por aquí muchas gracias a los compis que han hecho Rise, Shoutout y toda la pesca como siempre un placerazo haber participado y habernos echado unas risas todos juntos por acá lo dicho nos vemos cuídense y demás cualquier cosita me tenéis por redes sociales y toda la pesca Ale pasadlo bien con el Baito que es un sinvergüenza y recordad decirle Baito Albano Kosovar ¿vale? que es algo que él también está intentando ocultar pero hay que sacarlo a la luz ya así que lo dicho chao gente y hasta mañana adiós quiero ver un hilo quiero ver un hilo del Rich MC